Pero el que eso no dice nada, ¿no? Gracias por ver el video 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 Bueno, pues la cosa es que va a salir un clip Que supone que está ahí Que cuando sale, donde el agujero Hay una piedra encima del agujero ¿Sabes? Y dice Bueno, le puedo tirar un hechizo a la cuerda Tal, no sé qué Tira un agujero a la cuerda La piedra se cae donde el agujero Abre el agujero Pero se carga toda la parte Porque estaban debajo Y tú dices No puede ser Que no se haya dado cuenta De que les iba a caer un pedrono gigante En la cabeza No puede ser No puede ser Pues sí Se cargó la partida entera No sé por qué No sé por qué me salen estos clips Será por lo de Valdur Pero Ese me ha hecho gracia Esa es lo mismo que cuando la pobre osa Que había una estalatita Para clavársela en la cara Ah, claro Pero yo no iba a hacer eso Cojones La cuestión es que Se quería abrir el agujero Y se cargó la partida entera Con la piedra Es que es muy fuerte Que bien No puedes hacer eso, coño Vale ¿Por qué no? Mirad Bueno, pues ¿Por qué cojones? No sé Y me he abierto Esto No lo sé ¿Dónde se habrá metido Miguelín? ¿Habrá arreglado Sus problemas ya? ¿O no? ¿O no? Es verdad Hay que ponerle el tono ¿Habrá arreglado ya Sus problemas? ¿O no? En fin Como sabéis Si habéis estado en el directo Al interior Resulta que íbamos a hacer Una misión Que era recoger Una cosa De un sitio Sí Y que decidimos Ir andando tranquilamente A ese sitio Y que entonces Empezaron a pasar Un montón de cosas Pero no llegamos Nunca a ese sitio Que estaba Pues a unos metros De distancia Se supone Se supone que ahora vamos Que ya acabamos De ese sitio Entonces Pero hay que explorar La cueva del todo Hay muchos Sí Pero debemos Estamos todavía Haciendo esa misión ¿Vale? Y un montón De cosas más Pero estamos Haciendo Oye Y ha habido Una preciosa Bossfight Sí Una muy buena Bossfight Por cierto Una tremenda Bossfight Con tremenda araña Y sus tremendos Putos hijos O primos O no sé Toda su puta familia Pero está bien En cuanto a los panas Lo único que nos ha pasado raro Es que Gale resulta que ahora Se come putos objetos mágicos Porque si no se muere Vamos a ver Tenemos un vampiro Chupasangre A un brujo Que le ha vendido el culo A una demonia Y tenemos a un señor Que tiene sed de magia Sí Bueno De urdimbre Vamos a decirlo Sí Bueno Con propiedad De urdimbre Y resulta que si no hace Con la urdimbre Pues se muere Y ahora cada dos por tres Vamos a tener que estar Le dando objetos Que tengan cosas mágicas ¿Cómo os quedáis? Y los perdemos Y hemos contratado Nosotros También Hemos contratado Nos han dado un cuerno Para llamarle A su falta Que por cierto Podríamos haberlos usado En la pelea con la araña ¿No? Pero bueno No Porque No ha sido tan difícil Ya Pero por poder Eso es para cuando haya Una pelea súper tocha Pero podíamos haberlo probado En el primer try Donde nos han destruido Creo Por verlo Ya que íbamos a cargar Pero bueno En fin Que los objetos Que el gay se come Se van O sea Se los come Adiós Chao Eso O te queda un gris O algo de eso No me ha quedado claro Y ahora pues Vamos a ver Que cojones par En general Y ya está Más o menos Más o menos Ese es el resumen ¿Vale? De lo que ha pasado Esta tarde Y ya Sí Esto parece La iguana Bimacho Todo te quiere matar No sé Pero me está molando mucho ¿Coges un libro? Te quiere matar ¿Coges un objeto? Te quiere matar ¿Conoces a Era un mímico? ¿Conoces a un gomito? Te quiere matar Todo te quiere matar Yo quiero ver Dónde está el cofre mímico Claro Claro Sí, sí También Venga ¿Qué más? Tenemos que coger Al mímico Hemos leído Un montonazo de cosas Han pasado Un montonazo de cosas En general Sí Nos intentaron Ofrecer un trato Un diablo Es verdad También Es verdad Es verdad Es verdad Si os acordáis Fuimos una vez A un sitio Que había visto yo Un mapa Y me habían apuntado Un lugar de un alijo Bueno pues Para ver una cosa Desde las alturas Volví donde ese alijo Subí hasta arriba Y de la nada Aparece un tío Supuestamente Primeramente humano ¿Sabes? Ahí contándome De manera poética Cosas Y no sé qué No sé cuánto tal Y luego resulta Que era un puto demonio Y que quería Que hiciera un pacto con él Y fue como No Chao Pescado Y ya Así que bastante fuerte La verdad La movida Estamos en la cueva Hay que acabar de explotar Si no quedaba mucho Tampoco Pero bueno Pues que bostezo Estoy roto bostezando ¿Por qué? La putísima madre Y esas cosas Vamos así Resumidamente Pues eso es lo que ha pasado Y ahora seguimos Ah y también Resumidamente os cuento Que hace un Algo Poco antes de empezar Ha aparecido Una pedazo de araña En mi habitación La cual tenía localizada Pero ya no ¿Vale? Así que en cualquier momento Pues pego un grito O algo Porque se me ha subido a la mano Y no me doy cuenta Yo ya le he dicho Que se quede donde está Porque como me toque La voy a dar instintivamente Y la voy a dejar Como un puto folio aplastado Ella sabrá Lo que hace Todo dura en araña Desde luego Como maltrata Ella sabrá Lo que hace Yo no la quiero matar Por eso estaba contenta Porque la tenía controlada Y tal y cual Ahora como parezca No me hago responsable De si la mato o no Porque instintivamente La voy a ver Y voy a dejar Está en mi mano Y la voy a machar No quiero hacerlo Pero Y bueno Si Y aquí es donde estábamos Que hemos tenido Las Mega Balls Ahí de esta Se puede bajar Bajar a donde No, no se puede Hay un aviso Hay un Funky aviso Por aquí hay una subida Pero parece que va A salirse De la cueva Esta O a subir Ahí arriba Donde estaba la tos No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Igual no queda Mucho más por explorar Es que ya te he dicho Que no queda Mucho por explorar Mira, por ahí Por donde estamos Por ahí arriba Queda un ¿Quieres subir o qué? Es un esqueleto Que no hemos luteado Un anillo pulido Sin más Un bastón Y cuatro de oro Cuatro de oro Cuatro de oro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, borreo? Para atrás Al cacho Que no vamos a afrontar Vale Un hueso Que luego para vender Viene bastante fresco ¿Veis? Aquí están los cadáveres Mirad esa super araña Araña de fase matriarca Todas las arañitas pequeñas Hemos hecho aquí Una masacre Aranofóbica De la vida Y ya Oh, aquí hay cosas Ven, ven, ven Sí, sí, hay cosas Y nos hemos dejado aquí Después de la primera Esta ¿Qué es esto? Poción de curación mayor Ojo Un diario quemado Agua No, 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 no No lo ataque Te he dicho Que no lo ataque Un bloque de juguetes Un diagrama de ritual Pergamino de telaraña De paso brumoso De visión en la oscuridad Levantar maldición ¿Estás arriba o abajo? No sé Estoy al principio Aquí abajo Vale, estás aquí ¿Qué hago aquí? Por Dios Que bajes Vale, aquí vengo Míralo Me ha dado hablar Con los muertos En el libro Tengo el hechizo De hablar con los muertos Un diario quemado Leamos Hay varios diarios Por aquí Aquí hay un diario ensangrentado A ver, a ver La mayoría de las páginas De este libro Han sido quemadas Con cuidado Y premeditación Las que quedan Contienen una sola frase Escrita y reescrita Durante varias fases De alteración Con forma de ella Encuentro el éxtasis El conjuro no basta Ok Yuyu me da Aquí hay más diarios Uno ensangrentado Hay muchos diarios Uno ensangrentado A ver Aunque originalmente Era un texto sobre el LOL Escrito con sangre La letra carmesí Está emborronada En varios lugares Y hay una caligrafía Distinta encima Al recordar mi vida En la superficie No hago más que arrepentirme Es más Lloro por las décadas Que malgasté En las turbias aguas De las blasfemias Mientras mi reina Esperaba entre las sombras Hasta mi nombre Eliet Se me antoja extraño Y ajeno al pronunciarlo Un alto elfo Alentado por la propia LOL Mis captores Drow No son capaces De comprenderlo Pero veo la caída De su casa En mis visiones Que provienen De la mismísima Reina Araña Cuando llegue ese día Cuando un cualquiera De una casa Cualquiera Le corte el cuello A la madre matrona Escaparé Y entonces Hallaré la soledad Y podré adorar a LOL Con toda mi alma Se ha quedado tan contenta Hay muchos libros Se ha quedado tan contenta la tía Miren esa caja de ahí también Tienes tres más Voy voy Que le estoy dando mierda Aquí a la amiga Para que tenga sitio Para coger los diarios Que ya no me da la vida Para cogerlo todo Una piedra Para que puedas lanzarla Una bola de cristal Unas plumitas Que más te puedo dar Para vender por aquí Había cogido unos huesos En algún lado Y una cimitarra goblin Y una hoja oxidada Y un bastón de mierda Y dos huesos Y una seta Pobrida Que asco Y ya Sigamos cogiendo Dos diarios En una caja Tienes tres más Joder Diario lleno de telarañas A ver Las hojas de este libro Están pegadas Con una telaraña espesa Que absorbe tinta Cuando se intenta Despegar de la página Solo la última entrada Puede llegar a leerse Más o menos Ha llegado la hora Trascenderé para siempre Esta carne blasfema Y me transformaré A imagen y semejanza De la reina Ya nada me atará A esta mundana apariencia A esta tosca amalgama De órganos y huesos Incluso los aracnomantes De Menzo Berranzan Menzo Berranzan Con sus débiles Insignificantes conjuros Llorarán a mis pies Hoy he hallado La casa de LOL Y hoy me convertiré En su matriarca Y se transformó En la araña En eso Diario andrajoso Siguiente Bueno espera Espera Entonces Estos son Drow O eran Drow Parece Bien bien Eran gente Que se ha transformado Claramente Siguiente diario El andrajoso ¿Dónde está? Aquí Lleno de bocetos De diagramas De arañas Y varias runas De conjuros Los comentarios Están en clave Salvo por unos pocos Pasajes del final Escritos con letra Templodosa En lengua común Sienten mi devoción Les atrae Las oigo entre las sombras Susurros de la madre oscura Al despertar Me he encontrado Un regalo Envuelto en seda de araña Un par de botas Que pertenecieron A algún hereje muerto Lors envía a sus hijas Para recompensar mi fe Para hacerme saber Que voy por el buen camino Otro regalo El cadáver de un drow Con sellos grabados En la cara Un aragnomante Con el poder De tomar La forma de una araña Es un mensaje Una llamada La sangre que he dejado En la daga Ya casi está seca Su bendita imagen Ya está grabada En mi piel What the fuck Venga vamos Espera que has dicho Que quedaban Tres más ¿No voláis? En la caja La caja La caja En esta entiendo No Tampoco ¿En qué caja tío? Una A ver Ahí hay una Aquí Tratado sobre las alteraciones Cartas de Candlekeep Tratado sobre las monedas De alma Ojo Vale a ver Por partes ¿Dónde está el primero? Este Tratado sobre las alteraciones Vale Acudió a mí una mujer A la que en lo sucesivo Denominaré R Sumamente turbada Por el ánimo inusual De su marido Al que en lo sucesivo Denominaré B Tres meses atrás Él sufrió pesadillas Durante las que gritaba Que portaba la marca Del caos Dos meses atrás Empezó a llamarse a sí mismo Sarebok Un mes atrás Apenas hablaba De otra cosa Que no fuese El trono El que estaba destinado Atendía a B En la granja De la pareja Estaba sentado Tranquilamente a la mesa Y aferraba contra su pecho Un libro desconocido No detecté en él Ninguna maldición Ni espíritu pernicioso Ni tampoco efectos mágicos Más al iluminarlo Con la luz de una vela Alzó el libro Y exclamó Las muertes que provoquen Despertarán al padre Y por ellas se alzará Le arrebaté el libro De las manos Y lo lancé al fuego del hogar Donde ardió No con llamas rojas Y amarillas Sino de un puro color negro De él no quedó Sino un retazo Que decía Él previó Su inminente muerte Y sembró Su esencia Por toda la tierra B tembló Y suspiró Como si despertase De un mal sueño No recordaba el libro Ni nada De lo que había dicho Diagnóstico Embelesamiento Neurótico No específico Tratamiento Tintura herbal De ajo Y drago Por vía oral Tres veces al día Hasta que remita El agotamiento Te cagas eh Antes me había cambiado Algún hechizo Cartas de Candelgit Una selección De las cartas Más destacadas Remitidas Desde Candelgit Muchas son áridos Informes sobre Movimientos celestes O incomprensibles Detalles de rituales Alcanos Pero esta carta Wow ¿Qué pasa? Muchas gracias por esa ride JS Play Oh si Muchísimas gracias Bienvenidos a todos ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado? JS Play Pum Estaba jugando al FIFA ¿Qué tal está el FIFA Hoy en día? Porque hace muchos años Que no lo juego La verdad Yo también Pero bastante Por cierto Hablando de movimientos celestes Para quien le interese Y no lo sepa O lo sepa Y no se acuerda O algo Este fin de semana Son las Perseidas Si miráis al cielo Igual veis alguna estrella fugaz Fiu, fiu, fiu Eso también Os lo recuerdo Aquí estamos dándole Al Baldur A ver si acabamos una misión Que estaba a 100 metros Pero han pasado cosas Y todavía no lo hemos hecho Desde esta mañana Bueno, desde ayer por la tarde Así que Vamos a ver si acabamos de esto Al sabio Elminster En este último año Le entregué muchas de sus cartas Al maestro Gorion Así que quería ser yo Quien le transmitiese La triste noticia Por desgracia Ya no está entre nosotros Gorion y alguien Que tutela Y alguien a quien tutelaba Salieron de Candlekeep Poco después de que llegase La última carta Que usted le envió Partieron en plena noche Pero los asaltaron Poco después En el camino de Veregon El guardián del portal Me comentó Que Gorion Se llevó consigo Del otro mundo A varios de los atacantes Pero acabó cayendo Espero que esto Le aporte a usted El triste consuelo Que me da a mí De la persona tutelada No había ni rastro Como buena noticia Comentarle que recibí su carta Dirigida a la biblioteca Y pudo encontrar buena parte Del material que solicitaba El cual se ha empaquetado Con sumo cuidado Y acompañará esta carta Honrado de servirle Tristan P. Seil Bibliotecario de Candlekeep Postdata Disculpe mi curiosidad Pero no puedo evitar preguntarse ¿Para qué necesita Tanta información Sobre los hijos de Baal? ¿En qué está trabajando exactamente? Ah No lo sabemos Vete tú, ¿sabes? Y tratado sobre las monedas de alma Que esto nos interesa Porque viene bien para Carme Sí, pues el motor infernal Funciona con monedas de alma Declaración académica Esta investigación Ha gozado de financiación Independiente Y se ha desarrollado En una ubicación De Averno El primer círculo De los nuevos infiernos Candlekeep Ni fomenta Ni defiende La captura de almas mortales Las monedas de alma Como concepto Son de una Implacable simplicidad La suma De la esencia personal Y mágica Es decir, el alma Queda vinculada A una pieza Acuñada de hierro Infernal Que los diablos Y sus huestes Emplean como divisa Pero es el objeto De comercio Pues con ellas Pueden contratarse Mercenarios Adquirirse objetos Mágicos E incluso moverse Las misteriosas Máquinas De los infiernos Pero además Existe una fascinante Cultura alrededor De las monedas de alma Tuve ocasión De hablar con una diablesa Que admitió Poseer una moneda Que jamás vendería Pues la había obtenido Con el trato Que la hizo ascender Al rango de Lemur La diablesa Me puso en contacto Con un brujo Semi-elfo Que había prometido Que su alma Pasaría dicha moneda Al morir Y pudo consultar Su contrato El cual se reduce O sea Se reproduce A continuación Las siguientes 50 páginas Parecen un intrincado Documento jurídico Escrito en lengua infernal Con tantas notas Al pie Que hasta Da dolor de cabeza Fin Pues nada No ha sido demasiado Interesante El asunto Al final Bueno pues venga Vamos por aquí Where is Por aquí Por aquí Por la salida Al pueblito Ya está Ya está Haciendo tiradita Esta cosa Está escondida Where the fuck are you Hay que tirar esto ¿Cómo lo tiramos? Ha sido por Ha sido por Las piedras Subiendo Hay Hay que pegarle Al muro Niña Espérate que yo Que le pegamos Juntos al muro Tío Que te ha sido Toma por culo Anda que espera Joder a la salida Oye Carlag Ah vale Las tiradas de enredo Vale Estas arañas muertas Las hemos looteado Si Vale Vale Estoy contra el muro Pero no es el mismo muro Que el tuyo Es otro muro Pues vente ¿Cómo coño Has llegado ahí? Ala Dando la vuelta Ya llegarán ellas Ellas sabrán por donde Yo que sé No tengo ni pajolera idea Por donde chucha Estáis viniendo Vamos 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 Pégale al muro Pégale al muro Espérate que se han enredado Y se han quedado gilipollas ellas Por favor Podéis venir Gracias Oh Oh Espera que ya llego Bien 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 Vamos vamos Superado Congreses Magnífico Vale Hola Ya estamos aquí Pégale al muro ¿Cómo coño Le pego al muro? Mira Sartá Tienes Pum Pum Ya me lo cargo yo A la Vale Pasamos ¿Dónde estamos Tío? No tengo ni idea Antorchas Antorchas Para cortas Eh Esto es como Una forja Un follero Arrero Armas Armas Para vender Armas Herramientas Me sirve todo Me sirve Aquí no hay nada Un botellero A ver si tiene grasa La cuerda me la llevo By the way Espada corta me la llevo Uh Herramientas de ladrón Toma Para ti Píllala ¿Por qué voy andando? Ah Porque voy cargada Cuidado Fuck Está explotado Eso Planos de Highcliff Ojo ¿Qué es eso? Unos planos He pillado Espérate Que le voy a pasar A carlar la mierda Pásamelo Si quieres Y nos mira Eh Era para que se viera Haciera un dibujo Va Ok Eh ¿Qué más te puedo dar Tía? Para quitarme peso Yo que sé Te puedo pasar Una antorcha Y otra antorcha También ¿Dónde están los planos? Esto Para fabricar Tres armas Ojo ¿Cuáles? No tengo ni idea Ahora lo ves tú Ahora Ahí te lo he pasado Y una cizalla Oh Diario actualizado Acabar el arma De calidad excepcional Es una misión A ver El este accesible Volumen 6 Debo decir que para ser Un tan lleno de orcos Y golvins Cex es una tierra De notables bondades Un verdadero crisol Donde se acepta A todo el mundo Y muy permisivo Por desgracia La tripulación Con la que navegué Hasta aquí Fue encarcelada Por el maestro Del puerto Pero pronto me encontré En la vía conocida Como el camino dorado Y vaya si hace No lo su nombre Todas las riquezas De un continente Transitan por este camino Las pieles De Neverwinter Y el hierro De Nazkel Fluyen en un sentido Mientras que las sedas Y las joyas Fluyen en otro He escuchado Innumerables historias De todo el mundo El camino dorado Atraviesa Rashemen Cruzando los páramos De las tierras De la Horda Y luego el continente De Karatur Una tierra de imperios Dragones y bestias Que jamás había soñado ver Estoy muy cerca De Rashemen Pero Lo que antaño Fue mi sueño Ahora suena tan Mundano Anoche monté El campamento Y me acompañó Un tipo encantador Le conté mi sueño De ver Rashemen Y se rió Afirma que Rashemen No es nada comparado Con Zai Y me invitó A visitar La corte De los Zulkirs Me pareció de mala educación Rechazar una invitación Tan ilustre Así que comprobaré Lo que Zai Pude ofrecer Y luego Rashemen Y más allá Y se quedó tan pancho Me gustaría dejar cosas En el campamento Materiales O algo de eso Pues hazlo Lo hacemos Venga No me gustaría ir a vender Porque tengo mierda Por un tubo Entonces acabemos aquí Tengo mierda Y libros Y más mierda Por un tubo ¿Cómo llegamos aquí dentro? Pero aquí hay otra puerta Que da otro sitio Creo Sí, pero es que hay que ir ahí Espérate ¿Se puede saltar? Puedo saltar Mira qué guapo Mira a ver qué hay En ese Uh, tengo que subir Bueno, una hoz Un pico de guerra Tengo que subir Y un cofre Que tienes abierto Pues eso Tengo que subir Te estoy diciendo A ver 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 A poder acercarme Lo suficiente ¿Demasiado alto? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo que demasiado alto? ¿Si podría subir yo? Pero que tengo más destreza Que él ¿Qué cojones? ¿Yuchitín mío o qué? Demasiado alto Demasiado alto Que no puedo subir Tío Espérate Que te tiro el cofre Venga Un poquito más Maravilloso ¡No! Forzar Una hoz Creo que por Por más que lo intentaba No podía subir Esto puede ayudar Ahora te lo doy Un segundo ¿Dónde está? Toma Llévalo tú directamente Si quieres Te lo metes en el pecho O por el culo Lo que prefieras Vale Vamos por esta aportana Espérate que he perdido El metal infernal Este de los cojones Espera El que está accesible Volumen 6 No hay un libro Te lo acabo de leer Compañero Ah No me hace caso Este hombre Os dais cuenta Bueno El mapa Ya lo puedo vender También Porque es el del alijo Que ya lo cogí ¿Qué más? Esto Esta espada Es que lleva Una mejor Aquí mi amiga Lleva una mejor Pues nada Oye En ese caso Ok ¿Ya te has ido por allí? ¿Cómo no? Bueno Hay un montón de herramientas De ladrón Pues déjamelas todas a mí A ver si vienes De una vez al por ella Estoy aquí Y cuerdas Y cizallas Ya estoy cargada otra vez Me cago en todo Tenemos que vender Y que dejar cosas En el campamento Los cofres son los mismos ¿No? Podemos dejar cosas Seguro Se supone que sí Vale Pues vamos por aquí Arriba Vale Vale En teoría Sí Sigo cargada Joder Bueno Pues lleva tú La espada gigante Amiga Así me quitas Todo el peso Del mundo ¿Vale? Venga Toco Toco Que sigo cargada Como una mula ¿Qué hablas? ¿Qué cojones Me estás contando Eh La nota del herrero Que no la hemos leído Lena Especimen metal Dureza 9.5 Muy duro Punto de fusión Desconocido Color plata Marcas Laceraciones rojas Salpicadas de polvo amarillo Fuente Underdark Notas Regalo de Borrado Olor ligeramente Sulfúrico Forja fallida No se funde Ni se deforma A temperatura estándar Bueno Se supone que el damon este Sabrá Como coño Fundirlo ¿No? Se supone que sabe De esas cosas Se supone Así que Pues eso ¿Ya? ¿Me puedo mover normal? ¿Sí? Perfecto Gracias Subiendo Ya soy una persona Normal ¿Algo por aquí Que tengo que recoger yo? Sí Hay un montón De herramientas De lado Me parece correcto Venga Toma a mí ¿Más? Esto que es un refugio De ladrones La concha De la lora Desde ahora Y Un montón De ropa De miedo No sé Tienes que abrir La puerta Vale Vale Brujo Estás muy pesado Dolamente un rato Que acabas de cenar Coño Joder ¿Cómo no voy a ir cargada Si llevo cinco putos martillos? ¿Sabes? Oye Si le damos a la palanca No se abrirá la puerta Pregunto ¿Es posible? Anda Hizo click Vale Se cerrará abierta ¿Qué me dices? Le he dado una palanca Y se ha abierto la puerta ¡Wow! Seguro que pensabas Que iba a tirar la cadena Con esta palanca ¿Eh? Vale Pues vamos por aquí Vamos a ver al tonto De arriba Que están buscando Una llave pesada Y un esqueleto Joder Me quiero puto morir ¿Eh? ¿Qué está pasando? A ver Aquí hay una llave pesada ¿Qué dice la llave pesada? ¿Qué dice? ¿De dónde es? No es que nada ¿Cómo? Aunque está hecha De un metal crudo Alguien ha conseguido Dar a la cabeza De la llave Forma de S Forma de S A ver Carla Que te suelto Un montón de mierda más ¿Qué anillo más guapo? Me lo voy a poner ¿Qué más? Mira Si está ya Vale Vamos a vender Y a dejar cosas En un campamento ya Estaría bien Porque podemos Volver a la aldea Y seguir Luego Venga Vamos Venga Pero espera Ah bueno Si se le puede vender A Mustio ¿No? Diría que si Hombre Yo voy a la arboleda A Mustio No se le puede vender Vale Pues yo he ido Al campamento Gracioso No no Ja ¿Cómo que no? Es super ja Ahora tengo que salir Mira Hasta Arion Está leyendo un libro Increíble Es super ja Bueno Yo voy a vender Voy a dejar cosas Sin de campamento Que tenemos ahí Un montón de pociones Y de cosas Que no sé yo Si merece la pena Llevar encima Todo el rato Yo quiero vender Porque llevo Cientos de cosas Pues vete al vendedor de abajo El tío del principio es mío Aunque creo que no tiene dinero Creo que me voy a llevar de abajo Pues vete al de abajo Si quieres Tiene el diente No sé Ah de la casa Ya está Ya me lo he abierto Vamos Tengo que ir a vender A vender Toda la mierda Que tengo encima Que no es poca Para Aron ¿Tienes pasta? ¿Cuál era el que vendía? Aron Aquí No, este De aquí abajo Tiene uno que vendía Busca el saquito En el mapa Vale Tiene pasta este tío Todo el rato Por lo que veo No sé que saquito Dicen Que sale un saquito En el mapa Donde está el vendedor Le puedo vender Todos estos putos libros Que no quiero para nada Encima Demasiado papelero Encima Bueno, no Las notas del herrero No, no vaya a ser Que haga falta Palo Bueno No parece que haya vendedor Aquí El herrero ¿No? El herrero Tifling Sí, el herrero Sí Vamos a verle Aquí tiene cosas ¿Qué tienes? Eh Esta armadura Es una mejor Ah No es competente Pues vaya mierda No es competente No es competente Baaaa Pues nada Pues no tiene Mucha cosa Que me interese La verdad Toda mierda Que le hemos vendido Tiene Yo voy a ver Al herrero Tifling Vale Ahora voy yo Que tengo que ir Para la misión Sinceramente Mira Si hago así Eso que me he quitado Encima Y ahora encima Te puedo vender Todo esto Incienso Y esta botella Que vacía Que tengo Y tengo también Estos Dos bandejas Tengo por aquí También El saco De huevo de araña No Este me lo quedo Y creo que Esta Ya Ahora vamos Con Carlag Que tiene más mierda Que yo Carlag Habla con él Que tienes un montón De mierda Me gustaría ver Tu género Pero por favor Recuerda Yo no tengo Ropas de mierda Cinco martillos Unas cizallas Unas cenazas Unas plumas Un barril Un juguete Una bola de cristal Una piedra pesada No, la piedra pesada No, por si se la puedo tirar A alguien En un combate A ver lo que te digo Ahora Jaime Oh Y este sombrero También te lo pudieron vender Maravilloso No tendrás Por ahí Grasa Verdad Una botella De grasa Me la llevo Es baratita Y todo Silvanus Vale A ver Where do we El colega Te voy a hablar con él No te ayudamos No te ayudan No te ayudan Estamos expuestos Ahora No te estoy No te estoy No te soy grumpy Roland Nos vamos a la ciudad pronto No te estoy grumpy Me estoy Por comprarme Esta armadura Yo si veo Una mejor Que la mía La voy a comprar Pasta Tenemos Pasta Tenemos Oh, pero hay que ver esos soldados Pero antes hay que hacer la misión Así que cuando acabes de vender, guarda, vale Negociar, pum, ya está Marchamos Ahora guarda, por favor Me he perdido mi fujo Vale, no, ahora vamos al campamento por qué para dejar las cosas que no queremos que no queremos llevar encima y queremos guardar como que en los minerales las plantas las plantas de teoría tienen su propia mochila pues no pero las gemitas y eso si las puedo guardar como lo meto dentro tío enviando al campamento cofre de viaje tienes un cofre personal que sirve para guardar objetos y cuál es enviar al campamento cuál es el objeto el cofre personal aquí donde estoy yo mira el mapa tío mapa aquí está carna cofre de viajero oh ¿sabes dónde enviando el agua? a tu cofre aquí vale personal e intransferible es por ejemplo el inglote de plata pon enviar al campamento armadura de cota de no sé qué enviar al campamento poción de vuelo bueno estos que pueden ser útiles aquí tengo muchos pergaminos las piedras los pedidos todos los todo eso no puedes enviar pero son sombrío llevan escudos si ah vale por qué por los brazales estos de defensa que tengo que dar más dos a tu clase de armadura si no llevas armadura ni sostienes un escudo es tan guay pero suena una mierda entonces no sé si las plantas tienen su bolsa y las suministras parece que las mismas vale pues en teoría ya está bien en teoría ya está vamos a ver que esta tenga algo más una botella de grasa una piedra a ver ¿puedo poner en el inventario de esta? ahí ¿puedo poner aquí una piedra pesada para lanzar? sí perfecto todavía tienes piedras en tu inventario eh estoy viendo tienes un peridoto o peridoto ahí ¿dónde? arriba al lado de la bolsa estoy tirando ahí herramientas para ladrones y eso ¿dónde estás tirando? ahí al suelo joder colega ¿qué es el anillo este? ¿qué es el anillo este? ah mierda ahí está ¿no? vale pues ya está más o menos más o menos organizados salvo tu pedrolo al final lo envío yo eh vale ya está enviado al campamento las monedas de almas se las tendréis que dar a cabo las latas seguramente no no es muy ahora pues ya está uff es perfecto salgamos del campamento una vez organizado el inventario ya tenemos sitio para mucha más mierda ¿ya puedo hablar con el tío? ya está holaaaaa como la búsqueda Pues mira, he encontrado el yerro infernal, ¿qué te parece? Bueno, espera, enséñame la mercancía, que has dicho que tenía cosas interesantes. ¿Alguna armadura que puedo usar que sea de más 12? No. ¡Uy, una ballesta! Yo tengo ya 17 de ese, ¿eh? 5-10, 5-14, 5-12, 5-14 la ballesta esta. Para mí igual no, pero igual para Garlag sí me vale. Vale, pues me la llevo. Maravilloso. Vale, ahora sí. He encontrado el yerro infernal que comentas. ¿Y ahí? Por favor, dejad esto funcionar. Mmm, el peso de esto. Y ese brillante de caos. No puedo imaginar donde debería mi corazón. ¡Pero debe ser la experiencia! Dame un momento. ¿Me romperas la mercancía? Rolando, obtendremos el cinturón. Y creo que no romperá el martillo. Espera. Espera. Eres un idiota. Ahí. Tienes que instalarlo, no me preocupes. No creo que existan trozos en todos los mundos para protegerse de ese tipo de fecha. Eso se siente... ...bueno. Todavía estoy llorando como la mierda, pero me siento menos... ...muchas... ...muchas. Saludos, mate. Un placer. Y respecto al calor, no tengo ninguna solución ahora. ...pero no me interesa. ¿Cuánto tiempo hasta que Rolando aparezca? Podría estar aquí, si la cinta de combustión tuviera su propia instalación... ...o si tuviera algún tipo de coolant. ...me encontrame de nuevo en Trollers Gate. Ya estaré esperando. Vale. Y espero que la próxima vez que te vea... ...hay algo prometido que reporte. ...pocque cualquier Infernal Iron que encuentras en el camino. Vale, tío. Tendré que verla. 1,2,2,3. 1,2,3. 1,2,4. La aceleración de Damon no me confesó... ...me resucitó. Todo lo haces. No creo que me he sentado más poderoso. Vamos a buscar algún ser malvado que pueda machacar, encontraremos más hierro y te conseguiremos una segunda mejora Pero sigo sin poder tocarte Por la cara, no hemos hablado nada No, encontraremos más hierro Tranquila Más tarde que tarde sería bueno Me siento que estoy quemando un combustible serio Oh, mierda sí, estoy listo para quemar toda la noche Hablando de eso, podría comer un gigante badger ¿Es casi hora de comer? Ahora no No, pues como va conmigo, a ti no te hablo Igual que si yo hablo con corazón sombrío Vale, a ver, un momento Vale, pues volvamos a la aldea, ¿no? Ajá, ajá, ajá Eh, bueno Vale ¿Dónde era la aldea ahora? Aquí La aldea malchita Un momento, las misiones que nos quedan son La del druida La de la sacerdotisa Y luego la de la git yankee Vale Podemos ir así, yo creo ¿Qué? 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 Pues eso, vamos a la ciudad, ¿no? Acabas de explorarla Ajá Aquí estamos Vale, que ya podemos coger un montón más de minería Vamos, vamos Eh, ¿y este cofre cubierto de musus? Y vamos por aquí detrás Vamos, vamos Un momento, voy a forzar este cofre Quizá puedo romper el cofre De 15, cuidado, eh Guas, sobradísima Te miro y te abro ¿Qué tenemos? A ver ¿Y ese yelmo, papá? Empezar con buen pie Al principio del combate su portador obtiene inercia durante tres turnos Carragh ¿Te interesa? Porque está esto rota, si llevas esto encima... No sé ¿No lo puedo usar o qué? Ah, sí, lo puedo usar Yo diría de primero ir por abajo Vamos, Antona Toma, le paso un yelmo al corazón sombrío, por si le interesa A ver ¿Cuál? Lo tiene en su inventario Joder ¿Un yelmo? Pues le da igual, si esto no hace nada Tiradas de constitución más uno Bueno, pues mira Por eso, por si le vale A ver, ¿dónde el cojones estás? Por allí Sí, vamos por aquí arriba A ver qué es Arriba, o si estás abajo Por ahí hemos entrado, camarada Sí, pero hemos ido hacia abajo y hacia la derecha No hacia arriba Cuando nos hemos ido estábamos aquí Pero vale Venga, vente Vas con corazón sombrío, tal vez Claro Es decir, no controlas a Grungli O Gurgli Ah, Gurgli El cazador no ha cazado nada hoy Lo tiene Lo tiene Y por aquí hemos venido antes, Foreo Que no Que sí Mira, una condena Oh, percepción Una grieta Ni de coño voy a caber Bueno, pues ya Fuck ¿Nowick? ¿Quién es Nowick? ¡Está muerto! No No ¿Dónde? Gongwick ¿Qué te ha pasado, Gongwick? Carta dura, carta suave Carta nota personal Ahora, cógelo Joder Madre mía Pues nada Ya me lo llevo yo todo A ver Carta duda 9 de 2 Dos puntos No voy a volver a la ciudad Al menos No mientas a tus matones No mientas tus matones Anden detrás de mí Si quieres que pague la deuda Tendrás que fiarte de mí Y venir a buscarla Voy al cementerio Busco una tumba Con la inscripción M. Curvin Si excavas Lo suficiente Encontrarás bienes De gran valor Llévatelo Y quedaremos en paz No me busques Cuando esté a salvo Lo sabré Eso Una pulva con los números No, es el cubil Ahora te lo digo Vale, pues podemos volver Deiven Deiven Es un niño Está sano y perfecto Le he puesto el nombre De su padre Por favor Vuelve y ven a vernos En cuanto pueda salir de ahí Te quiere Flora y el pequeño Deiven Y la nota personal Gonwick Dos puntos Ten muchísimo cuidado Cuando vuelvas De puerta de Valdur Me han informado De que ha habido Más ataques Contra viajeros En distintas partes De la región No puedo permitirme Que mi mejor mensajero Acabe muerto En una cuneta Ten mucho cuidado Lo importante es llegar Danzo Jefe de correo Vale Hay que ir a un cementerio Y buscar Pero todavía no hemos visto Ningún cementerio M curving Vale M curving Curvingcito Pues venga Vamos a continuar por aquí ¿Dónde te has ido, compañero? A la ciudad ¿Dónde estábamos? Ahí ya se ha acabado ¿Ves como había algo más? Vale Vamos, gato Que vamos Vale Aquí ya hemos estado Venga Seir, por favor Es para hoy A la isera Por aquí Es por donde veníamos Habíamos visto Estas cajas Y ese geleto Y ahora estábamos Por aquí Ah 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 Mira No, pero en clenque Está durmiendo No es tan tan refinada aquí No se pueden ver ni los planos, tampoco. Son dibujos de armas, pues ok. Vale, pues vamos aquí primero. Esta vez. O bueno, por ahí podemos ir después. O ahora, no sé. ¿Qué hacemos? Voy a explorar, explorar, lo que hacemos. Voy a explorar, ¿sabes? Vale, pues vamos por aquí, a ver. Eh, espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Ahí hay un texto y una cosa. Diario de Hyde sobre los extraños jinetes que hay por estos lares. A ver. ¿Y el diario dónde está? ¿Dónde está el diario? ¿Dónde está el diario de Hyde? Ahí está. Vale. Ah, que está fuera el diario. Magnífico. Vale. Sobre los extraños jinetes que hay por estos lares. La fecha de esta carta se ha borrado con el paso del tiempo, pero el papel es de gusto. Estimados con vecinos, pues con vecinos somos, nos guste o no. He impreso y distribuido varias copias de este aviso por la región, incurriendo en no pocos gastos. Pues siento una creciente preocupación y alarma por la reciente presencia de extraños jinetes por estos lares. Muchos los habréis visto merodeando por nuestros bosques y villas bajo la apariencia de patrullas. Afírmanse guardianes enviados desde el Turel para proteger las fronteras de la grande y sagrada nación del Turgar. Que no os engañen sus relucientes armaduras ni sus hermosos corceles, pues ni he hincado la rodilla ante el Turgar, ni he pedido a ningún bufón metalizado que venga a espiar por la valla del jardín. Como todos sabéis, soy descendiente directo de los primeros colonos serunitas que se asentaron en esta zorilla. Y tengo un tío abuelo semielfo que puede corroborarlo. Somos gente pacífica y nos llevamos bastante bien con los druidas, mas no pienso ofrecer lealtad ni impuestos a ninguna ciudad lejana que ni siquiera aparece en los mapas. No me supuso un mal trago decírselo a la cara a esos bellacos, y os insto a que hagáis lo mismo. Se hacen llamar jinetes infernales, pero yo los llamo intrusos, y por mí podréis a los infiernos ellos y su ciudad. Con gran preocupación y ánimo serio, Damon Briska. Orgulloso y libre vecino de las tierras centrales. Mira, vamos por aquí, aquí hay un montón de cosas de estas. ¡Ey, Ronald! ¿Qué tal? Viciadísimos, esto es una locura, tío. Estamos viciadísimos ahora mismo. A ver, diario de Highcliff. El alumno supera al maestro. Mis armas maestras ya están casi terminadas, solo falta un componente. Samson dice que los diseños están mal, pero ¿qué sabrá ese? Si no ve más allá de su ombligo. Por ahora he guardado los prototipos y los planos. Espera y verás, Samson. A tu leyenda le quedan los días contados. Ah, y otra nueva en camino. ¿En esta casa puede haber armas? ¿Me estás diciendo? ¿En cuál? Pero aquí ya hemos estado, ¿no? ¿En esta? Sí. Ah, bueno, ¿y el collar ese que he cogido? Ah, bueno, es igual que el que tenía antes. No importa. Yo hago esfuerzos para no comprármelo. O sea, me tienta mucho, pero no tendría paciencia. Aquí ni tienes paciencia ni no tienes paciencia, tío. El juego te come. ¿Tal cual? Básicamente. O sea, el juego te come. Empiezas a jugar y cuando te das cuenta... Si es que... Mira. Te voy a contar, ¿vale? Así, resumidamente, lo mismo que yo contando todo el rato. Veníamos de aquí, ¿vale? Estábamos aquí haciendo unas cosas y nos han mandado a buscar un objeto. Dicho objeto estaba como aquí. O sea, como puedes ver, hay un camino. Ya está. Nada más, ¿vale? Bueno, pues... Desde ayer por la tarde que dijimos, bueno, mañana vamos. Hemos hecho un directo de casi cuatro horas esta tarde. Y ahora hemos empezado otro. Pues hasta hace un rato no hemos cogido el objeto. ¿Por qué? Porque de aquí a donde estaba el objeto han aparecido cosas para hacer así. Y sin darnos cuenta, ha volado. El tiempo, ¿sabes? Desapareció. Vente por aquí, vente por aquí. Estoy detrás de ti, bolero. Vamos a avanzar por aquí, bolero. Vuela pajarillo, vuela. Uh, hay gente, hay gente, movida. ¡Rescatar al gnomo! Espera, JJ, JJ, ¿qué? A ver. ¡Vente a tener una conversación! Ahora me tienta más. Si deseo no digo nada. ¡Jajaja! ¡Hay un gnomo en el Aspa! ¡Ay, pobre! ¡Jajaja! ¡Flaque esas huellas un poco más y ahora te daré un cúrbano! ¡Igual tenía que haberlo hecho yo, eh! ¡Que mi persuasión es más alta que la tuya! Espero que te hagas un cúrbano para los derechos. ¡Si! ¡Que rayos estais haciendo! ¡Vivemos enseñando a este pipsqueak de volar! ¡Es que me hace rir! ¡Ja ja ja ja! ¡Mala respuesta, mi hermano! ¿Quieres esta pequeña caja en el oxígeno? ¡Eso es nuestro! Como el símbolo flota, el poder se cruza a ti. Autoridad. O usar al ranaguajo para que te dé una orden. No me gusta usar al bicho. A mi tampoco, voy a intentar detectar pensamientos. Tienes menos uno, tío. Sí, pero tengo un de cuatro más. Venga, vamos. ¡Olé! No tengo ganas de tener. No tienes estómago. No tienes estómago para luchar. No tienes estómago para luchar. Como si tratan de judiciarte a través de un olor solo. ¡Suscríbete! ¡¿Qué ha pasado? ¡No, no! ¿Cómo deberíamos traerlo? ¡Yo dije que estamos deslizando! ¡Tienes bastante pocas y pocas pocas ricas para nosotros! No necesito nada que comer. ¡Vale, entonces! ¡Fresos amigos! ¡Fresos amigos amigos! ¡Sí! Bien, hemos salvado al Nomar. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Buena pregunta. Hay que parar el molino. Pues ahora hay que entrar, supongo. ¡Eh! ¡Oveja herida! ¡Pata de cordero! La puedo curar. Pues curala. Ya me he llevado la pata. Voy a intentar parar el molino, tío. Le voy a echar un curar en heridas de nivel 1. No puede ser un ente inanimado. No es un ente inanimado. Está herida, no muerta. Ah, no. Ahora sí está muerta. Pues la ha quitado la pata. Joder. Creo que estaba muerta. Lo siento. A ver. Podemos entrar. Estoy parándolo. Espera que aquí fuera hay cosas. ¡Oye! ¿Quién va a coger la palanca de freno? ¿La tiro o no? La tiro, la palanca de freno. ¡Oh! Mira, he encontrado una cosa. ¡Oh! Espera. ¡Oye! ¡Que me quiero unir! No está todo ese lunes. No veo nada. No me deja. Otra vez. Corazón sombrío. La tensión está fijada en un hombro dañado. No. ¿Otra vez la mano o qué? Deberíamos continuar. Sí. Ya sabes lo mismo que lo hago. Lo mejor ignorarlo. As long as no nos hampera demasiado. Vale. Vale. Tira del freno. Sí, eso. Vamos. Que no se vaya a quedar arriba del todo. Por favor. Que no se haya quedado arriba del todo. Por favor. ¿Por qué vuelve a girar? ¡Ahora vamos rápido! ¡Que ha salido volando! las ha echado volando ¿dónde está el gnomo? ¿dónde ha ido a parar? ¿dónde ha ido a parar? se fue para la derecha a tomar por culo no sé dónde ¿qué ha pasado? ¿dónde está lo de salvar al gnomo? este ¿no han matado al gnomo en las profundidades? ¿qué dices? se ha salido volando aquí arriba ¿y ahora qué? ¿cargamos? ¿pero qué has hecho? pues tirar de una palanca que ponía a soltar el freno pero el freno no estaba dado ¿no hemos guardado desde que hemos salido de ahí? no quería que volara ya te va ¿por qué le has dado? ¿por qué no me has esperado? no me he dado los huevos que te he preguntado y has dicho dale y yo le he dado y ya está no, pero al freno no, una palanca es que hay dos palancas una pone freno y otra solta al freno ¿sabes? ¿y qué? y le da al freno y no se ha parado y luego le da a la otra y ya vola bueno, podemos cargar y salvar también a la oveja no quiero coger todo lo que hemos hecho otra vez ni volver a hacer lo de los inventarios no, yo tampoco ¿pero ahí no se ha autoguardado, seguro? no te has cargado al gnomo porque sí es que ya te vale porque sí, no yo no quería cojones no quería hacer eso pobre gnomito me gritaba ¿qué estás esperando? y tiré de la palanca y boludo pues muy bien, la próxima vez espérame ¿qué eres tú el que me ha dicho? dale te estaba esperando hay una trampilla aquí oh, vamos a la trampilla claro, habría que haber ido por la trampilla si es que tú no, había que conseguir que se parara pero no se paraba pues claro seguro que es por la trampilla no por eso y para que hay una palanca de freno ahí ¿can you tell me? mochila pesada ¡un cofre! ¡un cofre! ¡unas botas! que a mí no me sirven pero el oro sí te dejo las botas el botellero no tiene nada atletismo más uno pues te lo digo Ronald si te tientas sigue la tentación porque te aseguro déjate corromper te aseguro que te lo vas a gozar te lo aseguro hemos tardado seis horas en recorrer cien metros más o menos no, pues aquí no hay nada no, no sé pobre nomo, tío me siento mal no, este lo he cargado que no me lo quería cargar ahora, vamos, Pafone estoy fuera vale, nos queda ciudad por ver, eh flipa es claro, ahora habría que ir para allá vamos, vamos hola, aquí qué bruto, tirándose del tejado el otro vamos, vamos ah, es el tío roncando puertas de madera en clenque vamos allá por aquí, Boreo, ¿dónde vas? por aquí no, es aquí aquí hay una casa, vamos no, mierda pero ¿qué haces? me gusta, Gale ¿qué has hecho? me gusta hablar con Carla todo lo que me gusta todo lo que me gusta se encuentra un fin de fin vale, que Gale no te cae bien porque se come las cosas de acuerdo acepto estoy de acuerdo no me gusta que Gale coma cosas preferiría que no tuviera que hacerlo pero lo hace no te cae bien no te cae bien no te cae bien hay una daga más uno quiero subir ahí arriba vamos he visto una daga más uno es mía yo me cojo la carne asada la daga es espera no te cae bien ¿juego de manos? moverla hasta sacarla no, no, juego de manos tomar por culo vamos a ver esta casa ¡es de Quince! ¡ojo! venga, va, lo intento Tu método cautivo pide. El Dagger glida muy fácilmente fuera del misterio. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Tú? Joder, pues... ¿Qué coño? Lo siento, no te he interrumpido. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que abrir una puta puerta y meterte en un combate loco. Joder, yo te lo he dicho hace un rato y tú ahí que no me haces ni un puto caso. Los cojones, ya te he dicho perfectamente que iba a coger la daga. Luego me dice... Pero si ya lo había cogido. No. Tenía que hacer el juego de manos, te lo he dicho. Anda, sal para afuera. ¿Cómo que para afuera? Sí, sal de ahí para que salgan. ¿Entiendes? Bueno... Tengo los highgrounds. Joder, si salen, les meto. No. No, con corazón sombrío no. Contigo. Cuando llegue el turno, digo yo. Sí. Ahora no llegas a colarte a ti mismo. Cúrame a mí, si vas que tal. Yo estoy derribado. No puedo salir de ahí. Claro, no puedes salir de ahí. O sea, que ese bicho estaba fornicándose a esa bicha. A la ogra, sí. Básicamente. En parte me alegro de no haber visto más. En parte. Solo en parte. Vale, me voy a plantar aquí. Para cuando salgan, meterles la saco. Pero por ahora... Por ahora no puedo hacer gran cosa más con esta. Carla, tú sí, tú tienes que bajar. No, no voy a hacer... Si cada vez que alguien pilla a alguien haciendo algo de ese tipo se pusieran así, ¿cuánta gente moriría al día? No No te mueras, no, aguanta Dios, qué bicho, coño Me va a matar, míralo Vale, 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 a ver Tengo que ir a ayudarte por cojones, ¿no? ¿Puedo hacerlo, Carla? Que está más cerca Ya no quiero tener que bajar de ahí, por favor Arriba, perfecto, vale Y te voy a poner Un megaba Vale, y ya está, y no puedo hacer más Tú, ¿dónde está el tío? Ahí Tengo de highgrounds, toma Vale Apricia Apricia No, joder Joder, el amor de Dios Toma Qué cojones, tío Bueno, tengo que revivirte con Carla, sí o sí, ¿no? Te voy a poner esto No, a ti, no, a él Cojones Anda, muévete, ¿sabes? No puedo moverme, me da un ataque de oportunidad No puedo moverme, me da un ataque de oportunidad Esto, no hay nada que pueda hacer, no Vale Sigue concentrada aún así, eh Increíble Bueno, yo creo que voy a llamar a Moradín Nos vamos a curar un poco Yo no querría tener que hacer esto, pero si no me da más opciones Si hay que matarlos porque estaban ahí forniciando y tal, pues nada Pues yo los mato y punto Si hay que matarse, mata Y ya está No, he fallado Bueno, no va a ser mucho problema aquí el tío Toma Pero qué crítico Si le queda uno de vida, por el amor de Dios Ya está, se murió, vale Carla, levanta esta, por Dios Bien, y ahora A este señor no le puedes ni pegar Magnífico Voy a cerrar el paso A ver si así, pues yo que sé Vale, tú Dispárale I've got the highgrounds Y falla por el highgrounds, ¿en serio? Pues nada La banda cuenca, que cojones Toma Nunca pensé que nunca me iba a caminar en un barco de hueso Un barco de hueso Un barco de hueso Un barco de hueso Vamos a poner esto detrás Ah, intentemos dejar esto atrás, muy atrás Sí, sí, pero ¿qué llevan encima? A ver No es una gran cosa Mierda para vender y... Vamos a hacer un descanso largo Espérate, ¿y la carne esta? Podemos comérnosla ¿Dónde está? ¿Qué carne? Aquí arriba, ¿dónde he sacado la daga? Que no me has hecho ni puto gaso Compañero Esta carne asada igual está tan rica Démosle Una carne misteriosa Me ha costado sacar la daga, ¿eh? Porque tenía juego de manos, si no, no sale Pues nada, vamos al campamento, ¿eh? Vale He subido de nivel, además Así que... Sí, tú o yo, ¿no? ¿Cómo andamos patata con pata? ¿Cómo estás? Aquí estamos disfrutando del Valdor 6 Como si no hubiera un Tomorrow Qué bestialidad el juego Vale, a ver, vamos a subir a Carla A ver qué tiene Estoy bien, me alegra que estéis bien Y a nosotros nos alegra que tú estés bien Patata con pata Hombre, claro Bárbaro de nivel 4 Nueva Dote disponible Dote Ay, la Virgen ¿Qué pasa? Mira esto, Boreo ¿En qué? Elige una dote de la siguiente lista La lista Mejora de características Actor Alerta Atleta Atacante de la carga Experto en ballesta Adolista definitivo Combatiente de dos armas Explorador de mazmorra Resistente Versado en un elemento Maestro en armas pesadas Armadura pesada Maestro de armadura pesada Almadura ligera Afortunado Azote de magos Iniciado en magia Bardo Clérigo Druida Hechicero Brujo Mago Versado en las armas Dios Mío No sé qué coño poner A ver, esta tía es una bárbara ¿Vale? Entonces Va fuerza Mejoras una característica en dos O bien dos características en uno Podría subirme dos de fuerza Por la cara con esta, ¿eh? Obtienes un bonificador de cinco a la iniciativa Y no es posible sorprenderte Ojo, también está bien, ¿eh? Joder Ya no me vais por aquí en una semana La semana que viene estoy de vacaciones Y no estaré mucho con el móvil Se os echará de menos ¿Y a dónde te vas de vacaciones? Igualmente, oye Sí, te echaremos de menos ¿Dónde vas de vacaciones? O te quedas en casa Simplemente vas a pasar Desconectar de todo Y ya está ¿Qué tipo de vacaciones vas a tener? Me voy a Huelva ¡Ojo! Pues nada Disfrutar Dí que sí Eso sí Si quieres Haz fotos Y nos las restriegas ahí En fotos nuestras Bueno, entonces no va a tardar mucho en volver ¿Por qué va a Huelva? Claro Y cuando llegue a la carretera Y vea el cárcel que pone Huelva Pues ya bueno Pero es Huelva, no es Huelva Duro Gracias, seré una patata frita Espero que estéis bien Ah, que vaya de puta madre las vacaciones Patata con pata ¿Me quieres dejar subir de nivel? ¡Joder! ¡Coño! Estoy por ponerme lo de mejora de una característica Y subirme la fuerza Para que metabas todavía Y ya está No, yo creo que una dote de esa molaría Es que puedo Puedo ponerme una Pero no sé cuál Pues mírame la de maestro de armas O de armadura A ver qué pasa Maestro de armas pesadas Cuando cestas un crítico O matas un objetivo Con un ataque de arma cuerpo a cuerpo Puedes hacer otro ataque Con arma cuerpo a cuerpo Como acción adicional Ese turno Hostia, no sé Pues la tía es DPS Aprendes dos maniobras De la subclase maestro del combate Y recibes un dado de supremacía Para utilizarlas Recuperas los dados de supremacía Gastados Tras completar un descalzo corto O largo Maestro de armas A secas A ver Competencia en cuatro armas De tu elección Además tu fuerza o destreza Aumenta en uno Hasta un máximo de veinte Pues no sé qué coño Reponerle Todos son más Bueno, hay algunas Que son más buenas que otras La verdad Cuando estás derribado Gastas significativamente Menos movimiento Al levantarte Tu distancia de salto Aumenta un cincuenta por ciento Y aumentas tu fuerza O destreza en uno Joder, atleta También está bien, ¿eh? ¿Tú verás? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? También para hacer que un enemigo Tenga que repetir Sus tiradas de ataque O salvación Joder, es que son buenas Cada vez que suba de nivel Va a aprender algo de esto Estaría guapísimo Irle poniendo todas yo estoy por subirle dos puntos a una fuerza y ya está que las dotes esas ofrecen cosas guays en vez de un punto de fuerza dos puntos de fuerza yo le pondría el dote maestro en armas pesadas lo que lleva es una arma pesada no es un espadón que flipa armadura era media no armaduras medias llevar armadura media no te impone desventaja en las pruebas de sigilo además el bonificador de la clase armadura que puede obtener de tu modificador de destreza pasas desde más tres en lugar de más dos pero carlas no lleva armadura pesada ahora mismo no puedo verla más armaduras pesadas no puedo ves no tiene competencia con la armadura pesada así que es media maestro en armas pesadas me gusta eso de que cada vez que haga un crítico mate a alguien puede hacer otro ataque como acción adicional ese turno igual me pongo combo sabes y pum pum y voy matando si estaría bien dale maestro en armas pesadas yo creo que si si pues vamos si tienes que decidirte podemos estar aquí hasta las dos bonificador de ataques cuerpo a cuerpo menos 5 bonificador al daño cuerpo a cuerpo más 10 bonificador de ataques cuerpo a cuerpo menos 5 o sea ataques menos 5 daño por la dote si a la dote tiene menos 5 ataques cuerpo a cuerpo pero tiene un más 10 al daño cuerpo a cuerpo yo pondría otra como cual no sé no sé cuáles tienen mira hacemos una cosa salgo de aquí si me dejas y lo haces tú venga la coges tú y las estudias tú y las miras tú porque yo por más que miro no sé voy a coger al astario no primero le tengo que decir a ella que se mire no no ya no he cogido wow porque me sale la mitad en inglés dame nada deja de hablar con ella bueno pues voy a subir no quita nada de encadenarla joder que le he dado a subir de nivel bonito oh y también tengo dote yo me pego un tiro desencadenada ahí está bueno a ver que podía subirme un montón de cosas a ver ay dios teir estás bien porque solo tienes cabeza y pies teir tienes un conjuro puedes sustituir un conjuro magnífico vaya mierda de conjuros tengo disponible no puedo agruparme no puedo agruparme tengo que hacerlo yo me temo tengo algo de encantar persona o algo no no tengo nada de encantar persona ni nada de eso o sea que no puedo ponerlo el señor me está bien me está en el quinto me está en el quinto yo como yo poco me está en el quinto me está en el quinto Disfrazarse o la risa horrible de Tasha Disfrazarse igual nos viene bien, ¿no? No sé ¡Y date! ¡Adiós! 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 Puedes usar combate Con dos armas Incluso aunque las armas no sean ligeras Tú eras arcán trickster Sí Pídate el iniciado en la magia del mago Y pídate el hechizo La bola de fuego y el contrahechizo ¿Puedo hacer eso? A ver Trucos Eresión menor, luz, luz avanzante Amistad Y aquí ¿Cuál has dicho? Contrahechizo Contrahechizo y bola de fuego No hay contrahechizo aquí Ah, mierda Nah, entonces Pídate algo para el roguen ¿Qué tipo de roguen quieres, eh? Pues ahí estoy Me quité lo de explorador Para seguir Subiendo lo de pícaro Pero joder Así me sale mejor A ver, lo de iniciado mago puede estar bien Y ponerme más hechizos ahí útiles Pero yo lo sé Eres una pica Aquí ya hay cosas buenas Y tienes que estar bien Con armas sutiles O algo de eso Tienes que tener cosas Aquí no hay nada sutil Eh, pero está lo de afortunado Sí, eso también Ventaje La tirada de ataque o salvación Puede estar bien Y en pruebas de características Puede estar bien también Pero yo que sé Uh, duelista definitivo Al recibir un ataque cuerpo a cuerpo Mientras blandes un arma sutil Con la que seas competente Puedes usar una reacción Para aumentar tu clase de armadura En dos Oye, pero también te puedes poner Lo de armas a dos manos Que te sube la clase de armadura Ya Cuando empuñas un arma cuerpo a cuerpo En cada mano Es la que te he dicho antes Claro Era otra de mis opciones Esa es muy buena Me gustan todas esas Duelista definitivo Combatiente con dos armas Y la de afortunado También me gusta Pues dale A ver Puedes combatir con dos armas Incluso cuando las armas Cuerpo a cuerpo Una mano que blandas No sean ligeras Pero no puedes blandir Dos armas pesadas Tiene lógica, ¿no? Más uno a la clase de armadura ¿Este puede ponerme Combatiente con dos armas Al final, eh? Pues decir, ¿eh? Yo creo que sí, eh Si te decides Podemos continuar ¿Sabes? Para bajar las tetas Compañero Que las tengo muy quietas Vale Nadie quiere hablar Nadie nada Gail Nos está muriendo Está inquieto Pero no se está muriendo Así que supongo Así que supongo Que está bien O sea, se mueve mucho Pero no está ahí Como antes Mira que... Amacenar fruta Yo solo quiero que las tareas no venga a comerme El cuello Y dejarme todo pocho Vale, nadie sigue... Vale, nadie quiere hablar Perfecto Pues ahora ya podemos salir de aquí Podemos continuar Continuemos Continuemos Este juego es una locura loca Yo voy a entrar en la casa A ver qué es Y tengo una daga nueva Que no he usado nada Y ahora puedes equiparte ¿No? Oye ¿Qué? Vale, es que no quiero esconderme ¡Hostia! ¿Qué haces, tía? Bueno, a ver Me gustaría ponerme otra daga como esa Pero no la tengo Así que... ¿Cómo quito el esconderse? Ya está, vale Vale, pues ya está Ok, ahora Deberíamos ir al resto de misiones, ¿no? Esperen un momento Estoy viendo una zinc ¿Qué zinc estás viendo? Que aquí a lo mejor se puede saltar Joder ¿Para llegar a dónde? Si venimos por ahí No parece que se puede Bueno, pues venga Vamos, que aquí era por el druida, tío Vamos a continuar por aquí A ver, pero el druida está para allá Sí, para allá Vale, entonces ¿qué te parece si vamos por abajo? Que hay mucho que no hemos visto Me parece que desde el este de la aldea Para la izquierda Para la izquierda Yo diría por abajo Que hay mapa que no hemos visto A ver, a ver, tiene ahí Bueno, da igual Yo voy a ir a donde la aldea Que está cerquita Dios, qué calor tengo, macho No es mal que me he dejado el pelo recogido todavía Si no me estaría puto muriendo Por aquí camino negro todavía Ah, coño, que no las tengo Oh, gente, gente, gente Ven, ven, ven Párate, párate Joder, de verdad ¿Qué te pasa? Que se me ha olvidado volver a agruparla Y Carla se ha quedado atrás Ay, corazón sombrío Pues nada Tienes que coger a corazón sombrío Y acercarla Sin más Como estoy haciendo yo con Carla ahora Vamos Carla Tienes que seguir Ya están unidas Ey, herrano Buenas noches Buenas noches Ya nos contarás si te animas o no Pues sí Esperamos que sí Y nos pasaremos a verte A ver qué tal te va a tirar la historia Hombre, claro Queremos recuperar a Mayrina Ajá Ahora vamos Quiero evitarlo No, no quieres Sabes que en el fondo estás deseándolo Ya, ¿eh? Lo sabes Que no puedas casi No te lo crees ni tú Uh, la tía Eter O sea, 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 la tía Eter Tú eres la última vez A ver a Mayrina Solo déjela ¿Tú ahí? Por favor No sé qué ha venido a estos chicos Solo quiero ir a casa ¿Puedo hacer esto? No No nos preguntaremos de nuevo ¿Hemos fallado por el Picacia? ¿Cómo? Pero es que no tengo paciencia Me tiene que enganchar mucho Si hay tantas cosas Y texto Y cosas Y cosas Que todo el mundo Se caiga Te va a enganchar Vale, pausa Pausa Ahí A ver Lo que puedes hacer Sabes Es probar el juego A ver si te gusta Y luego puedes Ya sabes ¿No? Si eso Entonces puedes probar eso ¿Sabes? Si lo que te tira para atrás Es comprártelo ¿No? Pues ¿Qué opina, Boreo? ¿Qué? Se lo compre ella También Pero yo qué sé Te entiendo, supongo No sé Si tienes tanta duda En si te lo compras O no te lo compras Es que luego no voy a jugar Es que no sé qué Pues no sé Juega Y punto, hombre Disfrútalo ¿Qué pasa? Está Que es una gozada Que es una bestialidad de juego Dale caña Ya Si Chico de verdad Que tanto No pienso dejar Que hagas en esa mujer Si al primero Lo compre Y si me gusta Lo compre Exacto Cuidado ¡Está con el juego! No te quedes ahí Gaping ¡Lo voy a matarlo! ¿Qué has hecho? ¿Por qué se piensan Que estamos con esa señora? ¿Por qué la he defendido? Vale Me gustaría No matarlos ¿Sabes? Yo no tengo golpes No letal ¿Puedo ponerla a dormir o algo? Duérmete niño Duérmete ya ¿Por qué no puedo ponerla a dormir? ¿Cómo que no hay ningún objetivo? Ah, que lo voy a... Podemos cargar Y iniciar otra vez la conversación Espera, espera Que los voy a poner a dormir A los dos ¿Es así como funciona? Buenas noches ¿Ya está? No ¿Por qué? No se ha puesto a dormir ¿Por qué no se... No los quiero matar Voy a consultarlo con la almohada Que vaya bien Que descanse, Rono Ya nos contarás Muchas gracias por pasarte Sí, muchas gracias Quería hablar con ellos Pero parece que no se acaba el problema Podemos cargar Cargas y eso Podemos decirle otras cosas Para que no piensen Que estamos con ella Que no la conocemos No la hemos visto nunca Acabamos de hacerlo En el campamento, Enrique Vale, perfecto No sé, ventilador Acércate a ver si así No me muero tanto De verdad Que no puedo, ¿eh? Es así El agua se me está calentando Y me está empezando ¿Ves? Es que por cada sitio Al que más pasan cosas Es increíble esto O sea, creen que la bruja Bueno, que es una vieja mala La has llevado Saga, ¿no? Sí Saga Saga Bueno, en inglés la he llamado De otra manera Pero vamos Para mí que es como Yo que sé La Vamos, una secuestra a niños O algo Yo que sé Pero nosotros no la conocemos No hemos ayudado A secuestrar a May No Como se llame O sea, porque ¿Cómo has dado a entender Que estamos con esa señora? Yo que sé No sabes a qué le has dado Te lo he dicho Pero como no estás atento No, bolero Es que hay que hacer Alguna pausa A veces en cuando Si hay que hablar con el chat Para eso estamos streameando También ¿Sabes? Entonces haces una pausa Un momento Se habla lo que sea Y sigue Y ya está A ver, agrupeemos A corazón Si, agrupeemos Antes de salir Porque si no Si, ahora Vámonos Let's go ¿Poti? No Nunca poti Vale Ahora teníamos que ir A tomar por culo Para allá Para los hallados Y yo tengo Una daga nueva Que mola Un cojón Si Mi daga es To guapa ¿Por dónde hemos ido Antes? Por aquí Tengo una daga To guapa Más uno Yeah Una daga Más uno Vale Vale Hace el favor De tener una conversación En condiciones Con esa gente De acuerdo Era ahí abajo Por aquí Vente, vente Vente, vente Espérate que me acerco No me acerco Te sientas en combate Este por aquí Guarda también Hey ¿Qué pasa? Ya vamos a ver A ver qué va a la movida A ver Lo más sagrado Nunca le he puesto la vista Encima ¿Vente a ver Una hermana? ¿Vente a ver ¿Vente a ver Hag Esto es lo que le ha llamado Irina Just let her go Please ¿Estás ahí? Please I don't know What's come over These boys I just want to go home ¿Vente a ver Stop this We... We won't ask you again We won't ask you again No, no, no No, no What's going on here What's going on here Tell us What's going on here Don't trust a word Out of her mouth Our sister went to the hag And we ain't seen her since Hand over hard I don't know their sister I will gladly help you all Look for her though Enough Worry Where is she You were supposed to rush my defense, love That flash of good you Worry You had to darken my door you'd best have that head bowed and an apology ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Y desaparece! ¡Ok, hablemos con ellos! ¡Entonces! ¡Maldita vieja chata! ¡Maldita vieja chata! ¡Nos he visto nada así antes! ¡Era podía disparar armas de fuego fuera de su lado, por todo lo que me cuido! ¡El jugo ha... ¡Es nuestra hermana, Marina! ¡Era... Bueno... Estaba en un modo malo después de que su esposa murió. Empecé a decir cosas raras, como... ¿Cómo iba a traerlo de vuelta? ¡El siguiente día, se ha ido a buscar a la Haga! De todas las cosas estúpidas que hay que hacer. Y no hemos visto a ella desde luego. Y nunca hubo bien de lidiar con la Haga. ¡Nos de esto se importa, ¿vale? ¡Nos tenemos que traerlo de vuelta y rápido! Eh, vale... Yo me encargo, ¿no? ¿Estás jodiendo? No tengo ni idea de quién eres. No hay manera de dejar a Rina para ti. Pero... Joel... No hay una oportunidad. Estamos volviendo a la misma. Ahora, ¡vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Ah, que se está guardando. Nota amorosa. ¿Qué pone? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Vale, me he metido en algo. Me observan. ¿Quién me observa? Buscar cualquier cosa fuera de común. ¡Veinte! ¿No me puedes dar guía? Bueno. Acabo de subir de nivel, eh. Vale, eh. Y yo estoy jodida. No puedo, no hace nada. ¿Puedes cargar? ¿Por qué? Porque es una prueba de inteligencia con dificultad veinte. Venga. No va a salir. Bueno. Un cinco. No haberte metido. Vamos a ver. Yo he ido por una nota. Vale, ¿qué pasa? Oh, puedo volver a tirar. Pero no quiero gastar la inspiración. No, es un veinte. Pues nada, continúa. A ver, ¿qué más? El lugar tiene un sentimiento quieto de calma. No puedes ver nada extraño. No puedes ver nada extraño. Mentira. Hay algo extraño. Te están metiendo en un momento privado Vale, voy a subir de nivel Vale Clérigo de nivel 4 Intento coger la nota más, pero O sea, lo que quieres Solo quiero leer la nota, por dios Y... Una nueva dote y un country Sí Descansad un poco, amorcitos Dejad que os invite algo Tita E Y hay una cesta de mimbre ¿Qué hay dentro de la cesta? Manzana jugosa Mmm... Mal rollo, eh Mal rollito Te espero, a ver si tú notas algo O cargamos o yo que sé ¿Vale? ¿Está mis clavos? ¿Vale? 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 está demasiado calmado todo esto me da muy mal rollo esto cuantanos oleado vamos a llegar y se van a estar dando de ostia los tontos con la señora esa o van a estar muertos directamente 20 de dificultad ¿sabes? para mirar qué coño está pasando cómo se pasa tío cómo se pasa un 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué ha sido ese hechizo? Vale. Vamos. Vamos. Estamos entrando en otra zona, ¿eh? Sí, sí, en el pantano soleado. Una trampa de pinchos. Espérate, espérate. ¿A dónde dice la misión que bañamos? ¿Qué dice la misión? Aquí está el pantano, un poco más adelante. Una arboleda. ¿Podemos hablar con esa oveja? ¿Cuántas pociones de hablar con los animales tengo? Si es que me queda alguna. Ni una. Yo iría por aquí, ¿eh? Mira qué cosa. ¿Dónde? Se está volviendo. Se está desangrando porque se ha comido una trampa a ti. Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Otra vez? ¿Qué le pasa? Pues a ver si esta puede tirar. El lugar tiene un sentimiento quieto de calma. Alguien no fue tan feliz en su colegio de campos como nosotros. No hay ordenes que nos ayudamos a esto. Los campos rojos se robaron las ruedas. Los gorros rojos han dejado el lugar reducido a escombros. Guía del viajero Costa de la Espada volvó en 8. ¡Llevo el petate! ¡Me lo llevo! Se ha llorado de todo el lugar. Este campamento fue embutado. Lo que sea que sea, fue una cosa entusiasmante. Estas dos estas, me dan muy mal rollo. Yo ni cogería las manzanas, colega. ¿Puedo hablar con la oveja? Aquí parece que llegamos a algún lado. Espera, él está hablando con la oveja. Intenta avalar. Los hermanos están muertos. Joder. ¿Cuándo esperas, macho? Joder, pero venga. Venga aquí, si no me dejas. Estoy intentando hablar con una puta oveja. ¿Y yo qué quieres generar? Hay que hablar con las ovejas, creo que son los niños. Pues mira, no, hablo con ella. No tengo poción, ¿tienes tu poción? No. No. Yo tenía una puta poción. ¿Quién la tiene? ¿La tienes tú, Carla? No. ¿Quién la tiene? La poción de al lado de los animales. No hay cago en la puta. Bueno, ¿y qué llevan los hermanos muertos? No sé, te estoy esperando. Pues vamos. Los hermanos... Trato. Be cautious. Trato con animales. Ah, claro, tú sí puedes hacerlo, ¿verdad? Dificultad 15. Realmente, está tratando de decir bar. Ah... 16 ramos de eso, ¿verdad? 16 ramos de eso, ¿verdad? ¡Oh! Ahora sí estamos en el sitio correcto. Estos sonidos. Un día a día... El filtrado contra un hombre bueno en la calle, es que me pude encor였습니다, No, 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 no. Ah, que la lástima va a convertirme. que, a por ejemplo, y que, a mi ángala, lo que, a mi ángala, no quiero decir que, Vale, vale ¡Ahhh! ¡Inspirada! Y Carlax también, así inspirada ¿Y ese que lleva? Una carta andrajosa, de Leonardo Vale Queridos Joel y Demir No os enfadáis por favor, solo os dejo esta nota Para que no os alteréis y cometáis alguna estupidez Voy a ver a la saga Le debo a Connor arreglar la situación Sabéis que él haría lo mismo por mí Volveré pronto, así que ni una palabra mamá De acuerdo, ya tiene bastantes problemas Mayrina Vamos, hay que ir para adentro Vale Pues nada, entremos a la tetería de la ribera Vamos Eh, un punto de ruta Ya está activo Entremos pues Dos caminos Pa'lante, que es la tetería Yo debería de por aquí hablar con este señor ¿Qué señor? ¿Qué? ¡Oh! ¡Gandrel! ¡Sube, sube! ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Pero habla con él? ¿Pero habla con él? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, me gusta? ¿Quién es? interesante eres un cazador de monstruos sí, ya lo hemos visto ¿por qué no es eso por sentarnos? si estás aquí, es porque sucede a ella es un tipo de hidden among us since the first darkness and their knowledge is matched only by their spite know how to ask and they'll share that knowledge if you're fool enough to pay their price ¿qué es ella? ¿qué es? una amiga poderosa eso, no puedo decidir por ti por mi parte, necesito su conocimiento si mi hunt ha ido a la tierra si ella me puede decirle cómo lo desplazarlo pagaré cualquier precio que le pido me gustaría comerse tiene cuatro de oro es Geraldo de Revilla ¿dónde está su lluego a Maravilla? eso que lleva si es una coleta ribia le voy a comprar las provisiones que se muera de hambre ¿qué más? ¿qué más? ¿quiere evaluar más? sí, por favor la señora de la casa espera la verdad es como una bobina, mi amigo podemos armarnos con ella o no lo apretar con nuestra piel o lo que simplemente es fácil encontrar preso contra nuestra piel no te pondrías en peligro ¿qué es la persona? 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 la persona ha quedado... ¿qué es la persona? ¡Vamos! No sigue de nada, mi dueña. Hazla tú. Puedo intentarlo. O puedo intentar incitarlo otra vez, pero tú tienes competencia, no tú. Dame, dame. Ah, un amigo pertenecer. Me desculpe. Puedes encontrar una ropa. ¿Cómo? Un trato de vieja vieja. Si no puedes mascar tu sentencia... ¡Spoil! Vamos a preguntarle cosas. ¿Quién eres? Hoy... Lo mismo que tú. Y esto es por qué viste a ella, Lea. Yo creo que es un bargain. Porque esto es... Esa especie de... Saben cómo preguntar. Y ellos compartan ese conocimiento. Si eres suficiente para pagar su precio. ¿Qué es ella? Un amigo poderoso. Para mi parte, sé que si ella me puede decirme cómo lo desplazarlo. Puedo pagar cualquier precio que le pese. La verdad es como un blanco, Mike. O tan fácilmente encontrarlo preso contra la fruta. No te pondría en peligro. Tengo competencia. Estudios. Vamos, vamos. Vamos. 8, 9, 10, 11, 4. Más 4. Sí. Está buena esa ahí. No, esta voluntad es mi solo, pero por una oferta, una respuesta al menos es suficiente. Un ejemplo más o menos llamar a Saryan. ¿Qué? No, menos mal que no lo traíamos. No, no. ¿Para qué busca tu trima una criatura como esa, compañero? Primeramente. La gente recientemente atacó en la noche. Nuestro campamento establecido por una banda de vampiros. En el caos de la batalla, uno de ellos se retiró con nuestros hijos. ¿Vamos a traerlo? No. Nosotros creemos que este Astarion sabe exactamente lo que sucedió esa noche. Ah, vale. Seguro que habla. ¿Le quieren interrogar? Claro, vamos. Se ha capturado. Mi gente le hará hablar. Así que le pregunto de nuevo. ¿Es conocido a ti? Quiero hablar primero con él. Pues vámonos. Marcharte y ya está. Vamos a traerlo y fuera. Y hacemos un descanso corto. Astarion, mi pana. Por aquí que tengo que preguntarte un par de cosas, socio. Ya hay confianza, ¿sabes? Ya me he intentado chupar la sangre. No sé, vamos a hablar. De, de, de mí a tú. Astarion, socio. Vamos a, vamos a comentar un par de cositas tú y yo. A ver. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Me conté con un cazamonstruos en el pantano que te estaba buscando. ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué ha sucedido? Quería capturarte y llevarte a puerta de Valdor. Igual por el nombre lo conoce, ¿no? Vamos a preguntarle. ¿Qué esos vagabonds? ¿Qué? ¿Qué? Cazador. Claro, claro. ¡Cazador! 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 Es un español interesante. ¿Quién es ese cazador? Cazador es un vampire lord en Valdor. Un oficio del puerto, el patriarco de su covencia, y un monstruo de su ser. Me transformó a la tierra. Me divino su uno. ¡Es su amo! Su amo mandó a buscarle. Bien, los monstruos, las monstruos. ¿Y qué querían tener un cazamonstruos? ¿Qué os va a hacer? Es una cazamonstruos con la iglesia. Son un cazamonstruos a las órdenes de un vampiro? Sí. No hay idea de quién están trabajando. Cazador likely paid someone to pay someone to call in a favor and here we are he doesn't do similar plans not if he has a complex one that pits a dozen enemies against each other no this hunter is a message Cazador's letting me know that even out here he can get to me he wants me back maybe he wants to make an example of me to show what happens to runaways or maybe he thinks death is too good for me I think he doesn't have to die I should be worried concerned do you know the power of vampire lord possesses he can change shape turn into mist call walls to do his bidding shug off blows like they're nothing he could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands and you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you ok 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 Víceo tenemos que... uh no lo sé pero si matemos a los demoníacos te va a contar más porque hay que ser vigilante de contratos y matemos a los demoníacos s*** no, no, es que los demoníacos s*** acabas de decirlo te va a seguir mandando mal es tontería matar a los cazadores de monstruos para que van de otros no te necesito Acabamos de hablar con el otro. Perdón, pero prefiero grupos. Ah, bueno, sí, claro. Tengo que quitar a la otra antes. Llegué un seguidor o dos. ¿Qué está en tu mente? Parece que tenemos que encontrar más metal infernal. Vamos a esperar que Daman sea tan bueno como se vea. Una vez que mi engine se ha manejado, puedo enfocarse en más importantes cosas. Tadpoles, cultos, pinceles... Nosotros fuimos parte de Zariel en un círculo. Her, por choice. Me, por fuerza. En el gran esquema de cosas, yo soy inconsequencial con Zariel. Claro, tengo la engine, pero no era incluso la mejora de la lucha. Me favoreció como un niño favoreció como una criatura captiva. Mizora envió la atención, creo. Claro que cuando Zariel le dio la orden para me matar, Mizora fue felicitada. ¿Crees que seguirá yendo a por ti? No lo sé. ¿Crees que tendría más cosas importantes que hacer? Los demonios y su orgullo. No lo sé. ¿El lucho, el caos, la desgracia? Tiene la creación de una buena escena, pero no quería ser uno de los jugadores. ¿Puedes cambiar de tema? ¿Qué te hace el motor? Pero has visto en acción. Muy difícil de controlar. Si estoy emocionada de todo, nerviosa, nerviosa, emocionada, entiñada, me lleno, lleno, lleno suficiente para llenar a quien se acercara. ¿Vas a sentirte frustrado? No, hoy no, claramente. Hey, soldier. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh, bien. Estaré al menos de la tierra o algo. Supongo que quieres escuchar acerca de Cazador. Mi viejo maestro. Todos los jugadores de Mind Flayers me llevaron de él antes de esta... extraña... cruzada. Cazador Czar es un señor vampiro en la puerta de Boulders. ¿Eso es un poder militar? Poder militar, quiero decir poder sobre la gente. El poder para controlarme completamente. Él me ha convertido cerca de 200 años. Me convirtió en su esposa. Y él me convirtió en mi tormenta. Y él me convirtió en la puerta de Boulders para encontrarle las más maravillosas que he encontrado. Fue un pequeño ritual de sus. Y él me convirtió en la puerta de Boulders. Y él me preguntaría si quería morir con él. Y si le diera que sí... Él me serviría a un malo, putrid. Por supuesto, si le diera que no... Él me ayudaría a morir. Es difícil decir lo que era peor. ¡Como suena suena el universo! Y si le diera que nos ayudara... No, no. Que me desollaran como es natural. ¿Qué? ¿Qué? Suena terrible, lo siento muchísimo. Gracias. Pero esto no es acerca de la simpatía. Es acerca de saber lo que podríamos estar en contra. Los jugadores de Mind Flayers no son los únicos monstruos ahí. Y no podrían ser los únicos que nos huntan. Lo que estoy preguntando es que mantén tus ojos abiertos. Y mirad por cualquier cosa que se caiga en las sombras. ¿Qué más podría preguntar? Ahora, ¿eso es todo? Eh, no. ¿El trato de Rafael? ¿Qué te parece el trato? No voy a mentir. Es temprano. Si mantengo el Tadpole, riesgo a transformarme en un monstruo grotesco. Si pierdo el Tadpole, Cazador me ha controlado, cuerpo y alma. Y vuelvo a las sombras. Es gris de la misma forma. ¿Por qué no vender lo que hay de mi alma a un demonio? Más mejor que él lo tenga que a Cazador. Es cambiar un alma por otro. Seguiría siendo un esclavo, la verdad. Si. ¿Te conociste la frase, mejor que el demonio te conoces? Más vale lo malo conocido. Tengo la puerta. Y voy a tomar cualquier cosa que me salga de eso. ¡Darling! Yo pensaba que... ¡Leador! Y no sé si es buena idea llevarte a hablar con él. Por eso vamos a guardar. Sus clases elegidas en Baucador. Es que encima es igual que yo, ¿sabes? ¿Tienes más conjuros que yo? No tienes exactamente los mismos. Maravilloso, la verdad. Que sí, que ahora me ha machado el campamento, cojones. A ver... Pues a ver si es verdad. Es que... A ver... No lo vamos a usar, ¿no? Así queda un poco igual. No, mucho. Pues ahora le voy a poner estos dos mismos, conjuros. A ver qué tiene por aquí. Lo de disfrazarse está bien. Y... Necesitas personas... Derribarla, dormirla... O cegarla. Eh, consigues ventaja en las pruebas de carisma durante los diálogos. Cuidado, eh. Me lo llevo, por si haga eso. Ampliado. Ojo, a ver... Son exactamente los mismos que tengo yo. Maravilloso. Es el mágico. Ojo, ya está. Tengo que hacer. mismo otro nivel venga porque una dote tío no es justo como esto por variar donde no sé qué coño ponerte no te voy a usar porque ya soy yo la pícara aquí me entiende pero imagino que lo de combatiente con dos armas está bastante bien y ya está esa viene bien hasta aunque no sé qué armas tiene que no tiene llevas un puto arco llevas un puto arco y ya está no llevas nada pero espérate que te pongo experto de disparar de esto tirar dos de primera sabes a tomar por culo ahora se ha de falta apoyate cambiaremos algo y te voy a poner no tengo un arco mejor que ese por lo que estoy viendo así que pues nada lo que hay supongo lo que llevaba a la otra donde está su inventario me llamamos del campamento un descanso corto le he dado a salir pero con el flujo has guardado antes de salir así que vamos a hablar con el hola señor a estarion vamos me has visto a mi lado o y sé y sabía que la siri está pero también racista ¿Qué? 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 ¡Eso idiota! ¿Qué has hecho? No tengo ninguna parte ¿Tú? No tengo ninguna parte ¿Qué has hecho? Pues nada Vamos a cargarlo Ahora Creía que sabía quién era, ¿sabes? Ok, creo que el agua ya me está afectando ¿Podemos hacer una pausa para mirar y cambiar el agua? Bueno Y coger agua fresquita, porque yo creo que ya me está afectando Me está afectando esto en la cabeza ya ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós No Gracias. 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 Audiograduate. Vale vamos. Gracias. Ahora yo tenía que ver quién era, entonces mira por quién tengo aquí. Si el tío es un paquete integral, pues nada. Pues vamos a hablar con él sin saber nada. Estarion, ¿te he puesto las armas? Sí, te lo he puesto Por si acaso, nunca se sabe Ok, Gandrel Vamos a tener una charla Has vuelto a encontrarme Como se ha movido, ¿sabes? Como se ha ido a algún lado Monster Hunter Estoy sorprendido Yo pensé que todas las garras fueran vagrantes Y más Poblamos a pocos, curamos tus plantas, seduzas a tus hijas El listo sigue en el camino No, 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 no Quiero que yo tenga mitad de las garras que se asustan Y pienso que mis personas tienen Algo, soy un solo perro Un solo perro Un solo perro Pero no soy un doctor O un corte de ropa Si yo fuera un asesinato, tampoco lo admitiría Dijo la pícara Sí O que monstruo estás cazando Que monstruo estás cazando, Dani A ver la cara que pone a Starian O que me encanta Ay Vamos a ver Sigos Opa Como son Pues aquí está, este sartaniente, imagínate. ¿Y lo piensas en matar cuando lo encuentres? No esta vez. Mis ordenes son de capturarlo. Oh. ¿Y dónde traerlo exactamente? La puerta de Balder. Mis personas esperan por mí ahí. ¿Solo un engendro? Es una pena. ¿No tienes nada que ver con un vampiro de verdad? No lo sé. No, estoy seguro de que un vampiro de verdad podrá romper tu boca si se sienta así. Él es cierto, infortunadamente. Ellos son solo malos cuando comparados con sus maestros. Durante el día tenemos la ventaja, pero en la noche, cuando se encargan, no encontrarás un barco más morto. No, no. Todos hemos survived así. Hasta ahora, vamos a concentrar en eso. Aún sería lento de postguards en la noche. El peligro es real. De hecho, es. Deberíamos hacer algo sobre este peligro. Excelente. No. No había otra opción. ¿Cómo que no? Había dos. A mí solo me salía eso. ¿Qué cojones? Joder, ya. Pero el camiso no me salía a continuar. ¿Qué hacemos? No es buena idea traerle, ¿eh? No, a ver. Se va a quedar la cosa en que no sabe quién es. Y ya, lo está buscando. Yo no le he dicho a Starion que lo mate. No sabía que iba a llevar ahí la conversación. No, que nada. He hecho continuar. ¿Cómo que? Bueno, habla hasta aquí y dile que no, anda. Pero que no me ha dado otra opción. Que a mí solo me salía continuar. No me salía nada más. ¿Y hablas tú con él? No, no. Habla tú. Habla tú. Esto tienes hasta a Arion. Ya, pero... No me mola eso. Las otras opciones no me gustaban. No, ahí se acaba con... Vamos a tener cuidado. Ya está. A ver. A ver. Sí, sí. Cada uno por su lado, ¿no? Claro. Bueno, que tengas suerte. Chao. Ya lo mataremos más adelante si es necesario. Es que se hizo, tío. Eso no me salía a continuar y a incursiva. Una flechita y continuar. Ya está. Y he dicho, pues bueno. No tengo otra opción. Continuar. Y ha dicho, me ha encantado. Y ha sacado la daga. Y ha buscado. ¿Qué haces? Yo no quería esto. No, 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 no. O sea, quiero que hablen, ¿sabes? Pero ya está. Sacarle info, sin más. Podría haberle preguntado si hubiera dado la opción de quién te ha contratado, ¿sabes? Pero no ha salido la pregunta. Y nada más. Vamos. O sea, está guay, pero no está guay. Puedes pasarlo todo, ¿eh? No pasa nada. Vale, salvo las opciones. Porque no quiero darle a cualquier cosa. Así que lo pasaré, pero despacito, ¿vale? Que no quiero cargarlo otra vez. Hola, buenas tardes. You track me. You're a Monster Hunter. I'm surprised. I thought all girl was vagrant cutthroids. Antes le daba a no decir nada, ¿no? Seguieron hablando hoy. Y más. Todavía... Quiero que tuviera la mitad de un cazador simple y un cazador monstruo. Pero no sé a qué monstruo estás cazando. Algo terrible. Nada tan dramático. Su nombre es Astarion. Seguimos en la tierra. Espero que el cagón de estas tierras pueda ayudarte a la destrucción. Pero bueno, no esta vez. Oh. La puerta de Balder. Mis personas esperan por ahí. Y ya está, ¿no? Algo malgénero, dale. No, porque ahí ya deriva lo otro. No, no queremos... Gracias. Tratando con un cagón. Necesito toda la suerte que puedo obtener. Espero que tu camino sea amable. Y ya está. Ahora, cambia Astarion otra vez. Ah, vuelvo y lo cambio otra vez. Claro, no lo tenemos para esperar. Bueno, espera, ¿y si le hablo ahora? ¿Qué dice? Antes de cambiarle. ¿Quieres algo? Ah, pues necesito que te quieres en el campamento. Que voy a por Carla. Oh, querida. Estoy enferma. Yo pensaba que... Bueno... ¿Sabes dónde encontrarme? Vale, pues vamos a la casa de la señora. Vale, pues vamos a la casa de la señora. Carla, amiga, vente. ¿Solder? Eh, venga, nos vamos. Aces. Genial. Perfecto. No va a estar de muy buen humor, eh. Eh, diario a todos. Nuestra fogosa amiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se ha actualizado? Nuestra fogosa amiga. Eh, nos hemos inventado paladines. Nos hemos derrotado. Y se han ido a nuestra búsqueda. ¿Ya está? El fobal y ducho, a ver. El cator. Llamo a la zona de nuevo, pero aún no ha podido... Le harán falta el tiempo para comenzar la solución. Vale. Pues venga, vamos. ¿Dónde estás? Eh, leyendo el diario, ya voy. Abandonar, abandonar. What the fuck, tío. Mira, quiero hablarte. ¿Quién, Carla? Sí. Ah, vale. Nos hablamos con ella. A ver, que me cargue el pantanito. Quitatela, tipo. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Sí. Vale. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Eh. No. 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 ¿Así? Pues le tengo malas noticias Bueno, no creo, parece que está disfrutando Estar tu nariz en tu nariz No me gusta los cuerpos Además, tú tienes problemas más grandes Ese arreglar que estirar en tu juicio de cerebro Es un poco incontrolable ¿Me puede ayudar? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? 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 Pero me gusta a ti, Petal Así que solo voy a pedir algo pequeño Una de tus pequeños pequeños ¿Un ojo? Lo saco de tu cabeza Lo beso para la suerte Y luego, de vuelta Se va a pasar No tomará solo un momento Ese es mi precio Nada más, nada menos Ni de coña Ni de coña No ¿Por qué quieres uno de mis ojos? ¿Por qué quieres uno de mis ojos? Ese es mi negocio, Petal No hay algo ahí detrás Claramente Lo prometo Ese es mi negocio ¿Puedo, por favor? Quieta He tenido suficiente Pampo ¿Y tú? Mi puerta siempre está abierta, Petal Aña Etel está aquí para ti ¿Alguna? El Chimenea no es real El Chimenea no está real ¿Qué está colocado a atrás? La chimenea no es real. No es real. Hay algo detrás. Se puede pasar, míralo. ¡No! Es la Baba Yaga. La reventamos, ¿eh? Vale, pero entonces ¿dónde has enviado la chimenea? A la chimenea, seguramente. Se ha hecho invisible, ¿eh? Se ha hecho invisible. Tenemos esa capa de invisibilidad. Tira grasa. Tira grasa. Tira grasa y yo tiro fuego. Estaba aquí delante. Estaba aquí arriba, ¿no? Sí, por ahí. ¿Y la grasa? Se le ha tirado la cabeza directamente sin querer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En teoría aquí? Sí, la rodeo. ¿Ves el cachito de luz que entra? ¿Dónde está la grasa? Que le ha caído encima, al parecer. Buah, ahora viene el sombrero rojo también. Joder. Estamos jodidos. No sé qué hacer. No sé dónde está. No sé dónde está la grasa. En teoría ella está aquí. ¿Puedo hacer un tajo sin más? Lo voy a intentar, ¿eh? A ver si le da. Tienes dos. Tiene dos. Me meto en frenesí de una. O sea, queremos matarla. Datis de cuestión. ¿Sí? Bueno, pues si queremos matarla no la porreo. Entro en frenesí y a tomar por culo. Vale, ahora no tengo puntos. Te toca. Toma. Tiene menos vida que la araña, ¿eh? Debería resultar más fácil. Vale, pues te tiran un tiro a la corba, yo creo. O sea, que quieras quitarnos uno de nuestros ojos. A saber pa' qué, ¿sabes? Fallaste, güey. No, pues te voy a poner un arma espiritual ahí. Toma. Joder, ha salvado. No pasa nada. Ahí viene el gorro rojo. Bueno, ¿qué haces, tío? ¿Pasado? Ahí va. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yo lo carga, ¿eh? Yo lo carga, ¿eh? ¿No ha cargado? ¿Seguimos aquí? ¿Carga otra vez, pues? Yo creo que sí, sabes, antes de que haga desaparecer a la niña. Aunque seguramente esté detrás de la chimenea, pero vete a ver. No, por si acaso. Ya que vamos a matarla, pues es un engendro. Es una babayaca. ¿Una babateaña? Babayaga. Ah, una babayaga. ¿Sabes lo que es una babayaga? No. Puede ser, es un ser que secuestraba a los niños para comérselos. Oh, y por eso la está cebando. Sí, aunque ha dicho que come por dos. No sé. Como que están malas falas, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Yo la reviento, es lo que sé. Si empezamos peleando, yo la reviento. Seguro. Estamos aquí justo antes del tren, así que vamos. Lo malo es que si le preguntas por lo del bicho, es cuando la niña vuelve a preguntar y... Y será... Ops. O sea, que no puedes preguntarle lo del ojo. O sea, que no puedes preguntarle lo del bicho, ¿sabes? Confío. O sea, que no puedes confiarme. Ajá. Ajá. O sea, que no puedes preguntarle lo del bicho. O sea, que no puedes preguntarle lo del bicho, ¿sabes? ¿Quieres jugar al héroe tan malo? Bien. Hacemos esto interesante. No. Sin dejarla hablar y que se lleve la tipa. Se la va a llevar en cuanto piense el combate, yo creo. ¿Podemos probar? Vale, vale. Está claro que matarla la vamos a matar. Sí. Pero es que empieza la conversación. O le hablas del ojo o hablas de ella y se la llevas. O no, me marcho y la ataco. Y así tenemos una ronda de sorpresas. No sé, no sé, no sé. No sé, pero está interesante porque te deja hacer las cosas de muchas formas. Sí. De base a las formas. Uff, hacía mala idea saltarme el pelo. Qué calor. Eso me lo vuelvo a recoger. Oye, ¿y de qué mitología es la opción de una cosa esta? Si es una babayaga... Puede ser de los gusos, los eslavos y todo eso. O sea, tengo que buscar la babayaga. Babayaga. Venga, vente. Te preguntes si los dios me están mirando. Me he dicho si los dios están mirando. ¿Los percibamos? Vamos. Aparte, ese arreglar es un poco de inconveniente, ¿no? No, pero es tuyo. Puedo decirte que estás casi terminado de cocinar. ¿Qué dices? ¿Quieres que me cuidar del pequeño burro? ¿Qué? ¡Buenos suerte con eso! ¿No es tu petal fresa? Estoy seguro de que te harás un... muy bonito. Ven ahora, Marina. Es hora de ir. Se la lleva igual. ¿Lo ves? Te lo dije. Se la lleva igual. Y se va. No, pero se va ahí arriba. Está detrás de la chimenea. Porque mira, si yo me acerco... Dice... Un ilusión... ...con un pasadizo oculto. ¿Y si la atacamos nada más verla? ¿Hacemos la última prueba? No, no, no. Nada más entrar se supone que hay diálogo. Sí, pero digo, marcharme y ya está. A ver si no la... No, yo la atacaría. De una. De una. Ya está la polla de cargarla. Bueno, pues vente. Acordarémosla ahí... De una. Pues vamos, vamos. Le tiro grasa de una. ¿Dónde está? Aquí. No quiero quemar las cosas. Queda aquí, eso. Ven para acá. Dale, dale, corre. Bien. Ahora estamos nosotros en ella. Sale de ahí. Vale, dale. Aléjate y cuando vuelva a pasar le tiramos fuego. Carla, hija, ven. Bueno, está ella engrasada, ¿no? En teoría no. No. Fuck, qué fallo. Hay que esperar a que vuelva a pasar, eh. En cuanto ella está encima de la grasa se lo tira. Pero antes, nada. Es robar todo, da igual. Cuando vuelva a pasar le tiras fuego. No, tú no te pongas en la grasa. ¿Dónde vas? Quiero estar aquí arriba. Vale, yo aquí abajo y la rodeamos. Ahí. Y ahora cuando vuelva... Vamos. Pero apártate un poco a ver si va a explotar, ¿no? Ya estoy bien aquí. Venga, a ver si vuelve. Señora. Venga, por favor. Venga, venga. Ahora va para abajo. Va a la mesa. Donde hay cositas. Poción de hablar con los animales, perfecto. ¿Estás segura de que es mejor así? Yo creo que... Que no la puedes atacar directamente. Sí. Me marcho y punto. Pero entonces dice, ¿es hora de irnos flups? Mira, quita. Eso va a dar igual. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a estar esperando aquí igual. Es un poco lo mismo. De nada. A ver, sí. Ha fallado con la grasa, ña. Si es que no paraba de moverse, la hija de puta. Solo tengo una botella de grasa, coño. Deberíamos de comprar, ¿eh? Otella hace grasa, sí. Pero no para marcarnos un Wolfram, ¿sabes? Eso no. No quiero quemarlos a todos. O engrasarlos a todos. Solo eso. No quiero quemarlos a todos. No quiero quemarlos a todo, me voy a comprar. No quiero quemarlos a todo, no quiero quemarlos a los jugadores. No quiero quemarlos a todo. ¡Porque como hay un hijo que se muestra en el gato! ¡No quiero quemarlos a todas las comiencias! ¡Puesto juego, ¿eh? Que se puede hacer tantas cosas De tantas maneras No sé Vale, es nada Dejar de hablar, atacarla Hay que hacerlo rápido Es que me gustaba como estaba Habías hablado de lo del ojo, que lo sabía Pero va a morir igual Vamos, vamos, vamos Deja que me acerque también Si es lo mejor que tengas una salud Oh, sabes, Dios, grantame paciencia Acajame, Marina No voy a decirlo de nuevo Pues le tengo más noticias Esa es la única que no hemos probado, eh Deja que ese círculo debajo de tu nariz ¿Sabes lo que eso suena a mí? Leverage ¿Qué es? ¿Qué está pasando? La tía es el que mató a tus hermanos Prueba, prueba Eso no puede ser verdad Gracias a ti, Auntie Ethel Estaban siendo rudes Y yo detesto la rudencia ¡Qué monstruo! ¡Qué tío, Liza! ¡Claro! ¡Suscríbete, ¿verdad? No ¡Joder! Da igual, está detrás de la chimenea ¡Suscríbete al final! ¡Algo tiempo en la caja debería hacerle algo de bien! ¡Y tú! ¡Suscríbete al estirar! Sí, ¿no? Pero vale Esta me gusta más Vale Quédate a donde estás, compa Invisible, me la suda Quédate a donde estás Va a la grasa, eh Además hay una antorcha al lado Espérate que se tira Un obstáculo lo que da el paso Que ala, tira Ha salvado Da igual Lo tiene debajo Tírale fuego Mierda, dentro de dos de año solo He dicho, tírale fuego Eso es con corazón sombrío Espera, tengo una idea A ver si me deja, ¿vale? Empujar Debe ser movible Deja, deja Si yo le tiro fuego Pues espera que me alejo Ya Dale, dale Ahí está Pero esta ya no puedo hacer nada No, ni esta Carla, sí Vale ¿Qué hacemos, Carla? ¿La disparas? Tiro perforante Bueno, vienen los gorros rojos, eh Tiro perforante Están llamas Tengo ventaja ¡Pum! ¡Vaya! ¿En serio? Pues nada Pero me sí, ya saco Y ahora terminas tú Relaja Que vienen dos A por ellos Que vengan, que vengan Vení, vení Te estoy esperando Para eso he dejado a Carla ahí Y no la he movido Sí, Carla se los puede cargar Todo fácil Por eso ¿Cuánta vida tienen? 45 Bueno, no te creas, eh Joder, de tres hostias Los matan ¡Vení, vení, vení ¡Vení, vení! ¡Vení! Romper ilusión No entiendo esa ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ha huido Pues vamos a buscarla allí Vale Pues vamos a matar A los dos mierdas Esto Pues sí Buenísimo Esperad ¡Venga! Vale Volvente ¡Vení! ¡Venís! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Que lo ha tumbado! Todo tuyo Yo lo voy a contusionar Dale, dale Toma Mareada, perfecto No voy a gastar nada más Y con esta voy a tirarle fuego ¡Toma! 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 Podría meterle ahora con el arma secundaria Pero no puedo llegar No, no puedo llegar así que ¡Toma! ¡Toma! ¡No puedes estar aquí! ¡Lo Hijo! ¡Y ahora un golpe normal! ¡La tomar por culo! ¡Ya! Vamos a registrar la casa de esta bruja Time de restar ¡Aspírtelo! ¡Ah! ¡Al bohol! ¡¿Los llevo? ¿Y el otro? Hay un montón de suministros, vamos a robar Muchos, muchos suministros Mira, carta de Amy Voy, 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 ¿dónde estás? Ah, te has ido para allá, yo iba aquí abajo Ahora leo la carta Santa Fran Silvestre, Albojol Bueno, ya somos hostiles, ¿no? Podemos robarla igual Claro, robarla todo Dime que tienes grasa, por el amor de Dios A los demás no les va a gustar Merazuda Poción de curación, poción de hablar con los animales Poción de curación mayor Pilla, pilla Artemisa, Albojol, más Artemisa La dueña de la noche y sus amigos Me lo llevo Me lo llevo todo, todito Espérate, hay una cosa ahí que quiero ver Bueno, tienes que hacer esto Ah, pues voy No pasa nada Bueno, pero lee la carta antes Sí, a ver, ¿dónde está esa carta? Todo por aquí Let's cotillear Uh, todo lo que hay ahí, ¿no? Aquí no hay nadie, tía, no pasa nada por robar Un cráneo, me lo llevo Bueno, tengo la llave, no pasa nada Carta de M, a ver Tetera de sapo Me la llevo Seguro que a alguien le gusta Vale, leemos esa carta Ah, bueno La dueña de la noche y sus amigos, también, a ver Era una vez una hermosa mujer Tanto hombres como mujeres atravesaban el reino para ganar su mano en matrimonio Pero ninguno pudo conquistar su corazón Su madre se desesperó Porque deseaba que su hija hallara el amor y la felicidad Entonces su madre murió La mujer lloró y lloró Sus pretendientes dejaron de acudir Sus amigos dejaron de escribir Y ella seguía llorando Mi pobre niña, le susurró Sar al oído Solo te querían por tu belleza Por tu encanto Por tu don aire Ahora que el dolor ha reemplazado tus encantos Nadie se preocupa por ti Tan solo yo La mujer habló con Sar, que la escuchó Le rezó a Sar, que respondió Por primera vez en su vida La mujer tenía una verdadera miedo Y luego Sar le pidió que tomara un vial Un frasco pequeño Un frasco inocente Le llevó el frasco a un hombre El hombre lo llenó de líquido y le dijo que lo dejara caer en un pozo Así lo hizo la mujer Quería que Sar la quisiera Y que estuviera orgullosa de ella Y luego hubo gente que enfermó y murió Pero Sar la amaba Y la mujer amaba a Sar Ahora hombres y mujeres atraviesan estas tierras para verla No porque sea hermosa ni encantadora Sino porque ella es una suma su sacerdotisa de Sar Sus palabras, dale Mira, aquí hay una cosa rara, vente Voy, voy, la carta Comienza con una cursiva elegante Pero termina con garabatos toscos Es él Hay fuerzas en acción en puerta de Baldur Esas desgracias con patas están intentando echarme de mi propio territorio He acabado con cuatro de sus agentes Ninguno ha hablado Aún no, al menos No creo que llegues a oír algo Aparte del valido de tu estúpida oveja Pero si te enteras de algo, házmelo saber de inmediato M ¿Quién es M? La Maitina, esta No, Mairina no creo que sea No parece que haya nada, solo esto moral ¿Qué es lo que tengo que abrir yo? Barrera arcana ¿Te has dicho que tengo que abrir yo? ¿Dónde estás? Ya no Esas manos de talito Barrera arcana ¿Hay que traer aquí a Vendamal o qué? Pues igual, para que haga ¿Sabes? Bueno, pues luego lo vemos Vamos a matar primero a la tipa Vamos a la chimenea, que hay una ilusión Acuérdate Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo, vamos a verlo Baja, baja, baja ¿Qué es la chimenea? Apagadísimo Vamos, vamos No puedo pasar Ah, sí, aquí está Ajá, una entrada Pues vamos Escalera de madera Pillada Túnel enorme Escalera de madera ¿Qué? 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 O dime dónde está Mayrina. ¿Eres un regla, ya comiste tu cerebro? ¡Viva! ¡Oh, acabas de terminar en la noche! ¡Vamos! ¡Vamos bien con Mayrina! ¡Vamos bien con Mayrina! ¡Ya está maravillando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos por partes! ¿Un cráneo? ¡Qué es eso! ¡Eso es mi hermoso! ¡A su belleza nunca se despegue! ¡Ah! ¿Qué te dice? A ver, ¿es eso el espejo? ¡Oh! ¡Mi hermoso hermoso! ¡Oh! ¡Le tiene ahí un cerrado, loco! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡ пон只! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh?! ¡Oh! este está petrificado y si le curas no puedo curar petrificación aunque se quitaba la petrificación estaría bien salvarle no no se puede está vivo pero hecho piedra y esto que le pasa qué está pasando no lo veo no me carga que pasa ahora qué pasó en la última vez en la última vez un hombre cagón un bolso abierto a sus pies rojo 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 el aire. ¿Ya dejaste en ellos? Norte. Eso es una década por cada uno. Estás miembros por 30 más años, Pekka. ¿Hay alguna otra entrada? ¿Ves una imagen de cielos blusos y solos? Cuando la puerta閉ece como una alerta. ¡Siga! ¿Ves una imagen? Ella camina a través de la puerta. Su forma es brillante. El toque más lento de esperanza arregla su mente mientras la presencia dentro retriba. No miras. No miras. No miras. No miras. No miras. ¡Lo veo! ¡Lo veo lo que viene! ¿No sabías que hay magia en el trabajo? ¿Alguna especie de lluvia? ¿Una ilusión? ¿Yo? ¿Qué pasa? ¡Métete a la conversación! Se ve el futuro, dice. Tiene tres marcos con magia. ¿Se le digo que me mire a mí? No sé. Mírame, bro. Hasta el surto préendo. ¡Ah! ¡No deman! No. No te deshaca. No. Diosngues. No me deshacer. Oh, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No damit. No tengo que hacerte daño, amigo. Hablar en tu lengua, matarla, e intentar calmarla. ¡No! ¡Stop! ¡Trick! 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 ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El cuerpo pulido! ¡El cuerpo pulido! ¡No! ¡No! ¡Mineflayer! ¡Suscríbete! 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 No intento de dejar que eso suceda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Stop! ¡Stop! ¡Suscríbete! ¡Haz que pares! ¿Cómo marcharte? ¿Cómo entramos? Espera, a ver... ¿Puedo cargarme los espejos? Sí. Solo puedo usar este. ¡Suscríbete! Nos los cargamos, sin más. Te solo pudo romper unos Mejor, tío No funciona No se puede forzar Por favor Vale ¿Puedo hablar con la puerta y decirle que me deje pasar? Quería ayudarle al pobre Iba bien hasta que le he dicho que me mire Estoy en un diálogo se supone, pero no carga Ahora Vale Ábrete, venga No le tengo miedo Sí Vale Sí Pero estoy dando mitir, coño Ah, que tú también lo has dado Vale 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 Eso es una década Lo digo en serio, déjame pasar Ahora la puerta queda silencio No 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 el mal menor es ese quiero pasar y punto a tomar por culo como lo has hecho a mí me meten conversación mira un poco de lado que se quita la pared y pisa el suelo y ya está una vez me ha dicho que es transparente vale aquí hay cositas y aquí se viene teamfighter y se va a ir haciendo tp por todas partes ¿verdad? tiene toda la pinta ¿no estás? espérate ahora ¿quién está allí? ¿máscara allí? ya están ahí hay un montón de peña ¿te ha asustado? ¿no? vale hay uno en cada lado perfecto mi turno vale vale acción adicional me puedo esconder puedo ir y matarlo de una pues dale a mi camino ataque furtivo ¿no? ¿no le funciona? pues te meto ah toma por culo ¿qué te parece esto? ¿te ha gustado? espero que sí Carla vas a ir a por esto que aquí que hay muchos toma ya como te ha reventado hijo de puta mira que me la marea toma toma vale olvidado no Wow Increíble Vaya de sabiduría Son buena gente No los voy a matar A ver si los puedo dejar inconsciente ¿Puedo echarles a dormir? Dorme a uno A dormir Ok, termina turno Tú Tienes que dejarlo inconsciente A porrear A este Y se ha salvado ¿Qué hijo de puta? Están controlados, eh Se les puede salvar ¿Cómo? No matándolos ¿Cómo no los matas? Buena pregunta ¿A qué le he echado a dormir? Uno menos Pero es un peón de la saga Examinar, a ver Los susurros no te dejan en paz Ha tomado el control El estado dura Hasta que se elimina la máscara O la lanzadora muera Está aquí En algún sitio Está por aquí Puede intentar ponerlos a dormir A todos Pero yo que sé Alguno va a haber que matarlo No queda otra ¿Alguno debí? Sí Le he dejado a uno de vida Al otro le he puesto a dormir Y ha pifado El arma Vale Puedo seguir intentando Dormirlos a todos Cúrame si puede A Carlag Debería de intentar matar Tío Tú deberías de ocuparte De curarte Tú solita Así no los matamos No, así ya La idea es no matarlos Vale Acércate Que vamos a dormir a la gente Vamos a dormir a esa Y vamos a dormir a esa Queda aquel del fondo Sabes que no van a estar dormidos eternamente De verdad Y que esto no nos va a sacar del combate Pero podríamos irnos A lo mejor irnos, sí ¿A dónde te quieres ir? Pues mira Si miras por esa cascada ¿Sabes? Hay nubes de veneno Hay de todo Hay camino detrás Mucho camino detrás Nada, nada Vamos para allá Es que si nos salimos del combate No vamos a poder descansar Ya, pero ojo Bueno, dormirlos también Hace que los matemos más fácil ¿No? Ya está Si hay que matarlos Pues se les mate Ya está Me da rabia Porque no quieren ¿Sabes? No son ellos Los que nos están atacando Pero bueno Ahora, matémoslos No, vamos para adelante Pero bueno Que no, que no Dos turnos y ya está Fuera Dos turnos duras eso ¿O qué? Sí Así que aprovecha Y teniendo que curarte tanto Yo tengo que descansar ¿Cómo coño ha pifiao eso? Me da rabia por eso Pero bueno A mí me da rabia Que dudes tanto Todo el rato ¿Eh? Que a mí me da rabia Que dudes tanto Todo el rato No dudo Estoy pensando Si hubiera otra manera ¿Eh? Falla la sabiduría Y te ataca Pero cuando acierta Dicen No quiero hacerlo Déjame en paz No veo ninguna razón Por la que no matarlo Pues sí Muy bien No ves ninguna razón Pues ok No ves ninguna razón ¿Cómo coño puedo subir por aquí? ¿De un salto? ¿Puedo saltar aquí? ¿Puedo saltar aquí? Pero subo Pero subo Y puedo disparar igual Y puedo disparar igual Maravilloso No te ataca No te ataca No te ataca No te ataca ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa ya no está controlada? Esa está luchando Voy a atacar al otro ¿No? Ah la la Joder ¿Qué pasa? Que ya no era peón Ya solo estaba perturbada ¿Y qué? Nos están atacando Que ya no iba a atacarnos Pero si lo he hecho Ah En fin Mira como lo siguen pegando No te digo Porque se lo ha vuelto a poner Me asustó wey Me asustó wey Máscara susurrante Tenía que haberles robado No tengo opción de robado Mientras estamos en combate Míralo Míralo Todos tenían máscaras que los controlen Y este tiene una nota Pues lee Y vamos a hacer un descanso Lea esto cada mañana Recuerda que ella no es tu amiga Ni tu pariente No comas a menos que ella esté mirando No tomes el té a menos que ella esté mirando No te pongan la máscara No te pongan la máscara No te pongan la máscara La palabra mentira Se aparece escrita con letras grandes A lo largo del resto del texto Las putas máscaras tío Hay que salir Salir el campamento y bueno ¿Has luteado al resto? ¿No? ¿Has luteado al resto? Digo ¿Sí? ¿En mi paso? ¿Qué putada? Solo era gente controlada Tío ¿Qué? ¿Qué qué? Joder, ¿qué qué? Querría resolverlo de otra manera Si no te importa No, nada ¿Ves? Por estas cosas jugaré mi partido ¿Dónde hay que salir, macho? ¿Por dónde se salía? Por aquí Por la escalera ¡A que sí, gente! Al que vosotros querríais haberlo resuelto Sí, me parece muy bien intentar salvarnos Pero no hay manera de salvarnos Seguro que sí que la había No he ido allí Pero vale Me llevará automáticamente Alguien quiere hablar El mago Ojo Asterion quiere hablar Y Gale quiere comer A ver, ¿qué le puedo dar? ¿Qué es lo que está pasando? El comandante de eliminación No Da igual Dale cualquier cosa Bueno, los brazales azules Estos a lo mejor No, ¿eh? Porque Todos van con armadura O sea, no Ahora voy a Asterion Compañero Tranquilo Debo darle de comer Aquí al pana ¿Qué está en tu mente? Aparte de encontrarme Un artefacto que consumir Que yo asumo Que estás consumiendo Con la apropiada Urgencia Estaba pensando Tal ¿Por qué necesitas magia? Pensé de eso Como Tributo El tipo de rey Puede pagar A un vecino más poderoso Para evitar la invasión Así que Lleguien que pagar Hay paz Pero ¿Puedo dejarme? ¿Puedo dejarme? Algo viene la guerra Te puedo asegurarte Que el campo de batalla Se extenderá bien A las fronteras De mi cuerpo Solo Eso es lo más gratificante O sea Que tiene un pacto Con algo O lleva dentro Algo Que le dice Que le da magia O se lía ¿No? Y ya está Vale ¿Dónde están los guas? Esta Son azules Así que espero Que tarde más tiempo Y ya Gracias Mejor? Más tranquilito ¿Qué te pasa ahora? La colega ¿Qué está pasando? La magia no tiene el efecto Que debería tener No es como la última vez Como una llave que se quelló Un fuego de bosque Pero que te da un puto item azul Loco Por favor Tengo que pensar Tengo que Retrasar mis pasos A una glada De calma Y pensar Y pensar Y pensar Y pensar Y pensar Por el artefacto Un gran problema Fue también Un gran problema De verdad Un gran problema ¿Y a Stenny? Sigue teniendo un bocadillo Pero ahora entra entre las piernas ¿Se le ha caído? ¿Es un bug? ¿Qué está en tu mente? No pienso darte otro No pienso darte otro No pienso darte otro No hay coñas Será un bug A Stareon ¿Qué te pasa? O A Stareon ¿Qué digas? ¿Qué te pasa a mi Pana Pícaro? ¡Ahí estás! ¡Mi amigo! Está como una cuba ¿Se te ha subido la bebida? He bebido No alcohol, por supuesto Un bebé Él tomó un poco de mi sangre Yo tomé todo de él ¿Qué te pasa a mi Pana 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 Pana? ¿Sabes que te tiro en paz? ¿Me hiciste la Buda Pana 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 Pana? Es una comida peligrosa As mit philosopher ¿V ott takeaway? ¿Verdad morería Nunca Aún te necesito De todos modos En cualquier modo El bebé me mantenerá Y es un mes Verdad En aquello Que me — — y me Hosoda — ratas y moscas qué hiciste para merecer moscas las moscas tienen sangre acaso a existir y 2 Tiene poder sobre mí. Porque los con poder pueden hacer lo que quieran. Bueno, sí. No puedes mirar al mundo y decirme que estoy mal. Poder corrompe. Fue la víctima de un hombre corrupto. Fue los mindflares que me abrieron de eso. Me dieron un regalo. La fuerza para tomar mi propia libertad. Estoy abrazando este poder. También deberías. Y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué parece borracho por matar un oso? ¿No está nada? ¿No está nada? ¿Sí? ¿No vamos a dormir? O sea, al tío le chuca la sangre de un oso y parece que está como una cuba. Perfecto. Vamos, vamos. Que hay una sala que matar. O sea, que si vamos por ahí nos vamos a encontrar el cadáver de un oso también. Estaría guapo ir encontrando animales desangrados por todas partes, ¿te imaginas? Vale, todo está bien. Nadie quiere hablar. No, no. Vale, bien. Pues hala, vámonos. Saliendo. El veneno era con fuego, ¿verdad? Bien, bien. Pues ya sabemos lo que hacer. Hablando de fuego. Creo que voy a prender esta wea. ¿El qué? El CBD. ¿Sabes? Hablando de fuego. Pues voy a prenderlo. A ver... Astarion me cae bien, but... Es un poco... Eh... No sé, ya lo hubiera matado. ¿Y a quién no habrías matado tú, compañero? Te habrías matado a todo lo que se moviera. Vale, la puerta está aquí. Por aquí, por aquí. Ven para acá. La cascadita, vamos. No, no me cae mal, pero... Tampoco es un tipo muy agradable, la verdad. No, no sé. No, no. No, no. No, no. Mira cómo explota el veneno. Pero no se quita. Pues vamos por donde no hay veneno. A ver qué vemos. Algo tiene que haber aquí, ¿no? Ah, una escalera para bajar a más veneno. Papores nocivos. No los puedo examinar. Vale, si no es como fuego... Vale, yo también puedo tirar fuego. Es ahí abajo, sí. Tengo que tirar fuego ahí abajo, eh. Vale. Algunos objetos son de una solidez inusitada y tienes que hacerles bastante daño de una sola vez para hacer mellas. Espera, espera, ¿y si nos tiramos a la vez? Tú y yo a la vez. ¿Listo? ¡Dres! No funciona. Que son vapores nocivos. ¿Cómo llegamos hasta allí, tío? Creo que tengo un camino. Eso estoy mirando. Es bajar y correr, ¿no? No. No. Yo no veo un camino sin vapores. Aquí hay tres. Mira. Demka. Es una trampa. ¿Puedo desarmar las trampas esas? Mira cómo vas. Es una trampa. Es una trampa. O sea, si quito esto, deja de ver. Respiradero. Puedes colocar objetos pesados encima. Como qué? Como una roca. Y no veo rocas movibles. tío. Vale. Ahí hay una trampa. ¿ 이해a? He fallado. E always. Ei ue. ¿Qué le de Cut regrets ¡Mata, loco! Ahí hay una trampa, vale. ¿Puedo desactivarla? ¿Puedo desarmarla? Me voy a arriesgar. Le sobra. Deja de haber vapores y la desarmo. Quiero probar. ¿Te quitan un poco? ¿O soy yo? No lo sé. Me va a derribar, si salto. Me va a hacer pupa si bajo. A ver, puedes bajar aquí, por favor. No hay nada para mover. Tómate, Potty. ¿Cuántas tienes? Cuatro. ¿Tienes que bajar, hija? No sé cómo lo ves. Pero el caso es, ¿dónde están los objetos para mover? Porque no hay nada para mover. No hay nada para mover. No hay nada para mover. No hay nada detrás de esto. Hay trampas, everywhere. Parece que hay una caja. No, no saltes de vuelta, Carlaghe, por dios. ¿Qué pasa? Vale, voy a ver el safe aquí. Es allá abajo, eh. La salta para acá. ¿Podemos hacer un descanso corto aquí? Sí. Vale, pues salta para acá y vamos a descansar. Porque estamos bastante jodidos con la que has liado antes. Bueno, descanso corto, venga. ¡Pum! Vale, ya estamos aquí. Ya llegamos. Guarda, y démosle. Vale, pues, para adelante. La jaula. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. ¡Mierde! Estoy ya petulando. Uh-huh. Muy bien, ahora de empezar. ¿Quieres la chica tan mal? ¡Muy bien! ¡Una ropa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tira el agua a la jaula, ¿eh? No pasa nada. Yo la apago. Lo espero. O hielo o algo. ¡Hala! ¡Mira! ¡Guau! ¿Tengo agua? No, no tengo agua. Tengo frío. Puedo congelarlo. ¿La congelo? ¿Cómo tiene? ¿Qué tengo que perder? Ya no hay fuego. Vale. Por aquí viene una. ¿Dónde hay más? Por ahí hay más. ¿Qué pasa ¿no? ¿Puedo con el gato? ¿Qué pasa? Bueno, al menos ya lo sabemos Con pegarlas una vez vale, así que voy a volver para atrás Porque lo más seguro es que esté por allí Voy a poner un escudito Y termino mi turno Me ha paralizado, hija de puta Me ha paralizado a las dos Y a ti No, ha pasado la salvación No puedo hacer absolutamente nada Vale, esa no es Karlaq está suelta, vamos Pégala, a ver si es No puedes pegarla, ¿no? Si Pero falla Me necesitas saber si es La voy a disparar, a ver A ver si es o no es Ah, yo también Y me envenena Y me envenena Esto es otra boss fight Claramente Claramente Pero que estás peor No tengo pociones, guacho Espera, espera, espera Quieto No tienes fuego Tengo grasa Pero esperate, a que descubramos con él Joder Pues él Esa que es la que está lejos No le hago una mierda desde aquí Tengo que acercarme Pum, 2 de Daniel Impresionante, ¿no? Yo he fallado, obviamente porque no llego. ¿La ha cambiado de sitio con ella? Ah no, la ha cambiado de sitio y punto. No, ahora son las dos. Ahora podemos pegarle a ella, no podemos pegarle una y dos. A ver, ¿dónde está...? ¿No hay historial de diálogos? La cámara es infierno, pero ¿cuál de ellas lo ha dicho? No lo sé. No, la de arriba tiene concentración y movilizar personas. Es verdad. Es verdad. Ok, pues a por ti voy. ¡Ah! 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 Aún no llego a soltarte, pero me puedo acercar. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya puedo hacer algo! No llego. No llego, me tengo que acercar. Acércate, compadre. ¡Ah! ¡Ah! Sigo sin llegar. Vale, ¿y un hechizo de algo? Tampoco puedo. Bueno, pues voy a usar esto. No puedo. No puedo ser yo. No puedo ser yo. Se lo puedo poner a corazón sombrío para que le tenga ventaja en la siguiente tirada. Lo que sea que haga. Lo que sea que haga. Que le cunda. Lo que sea que haga. Lo que sea que haga. La espada. O sea, el arma arquirituadora. Ya lo sé. Por si acaso. Burlame a mí. ¡Hola! ¡Hija de puta loco! Vale, bien, vale, bien. Baja un poquito, compadre. Baja un poquito. Ahora si la tienes a tiro. No, no la tengo a tiro. No, no la tengo a tiro. Acércate. Ah, vale. Vale, le voy a tirar una flecha de relámpago, eh. Por la cara. Vale, vale. Ha salvado todo, hija de puta. Pues toma, ya estoy delante. Pues toma, ya estoy delante. Y falla, perfecto. No tengo bociones, así que... Es lo que hay. Oh, nos va a costar, ¿eh? A ver, ya la tenemos aquí abajo, ¿no? Sí, pero se va a ir. Se hace TP. Y la otra no hizo nada. Toma ataque de oportunidad, hija de puta. Quédate ahí, bonita, quédate ahí. Vale. Vale. Toma. En tu fucking cara. Debería quedarme aquí o ponerme más para acá, de hecho. Vale, Carlos, ven. Vamos a quemar a esta, hija de puta. Toma. Te gusta, ¿eh? Te lo gozas. Gózatelo. Toma. 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 Aquella, de hecho. Es muy probable. Voy a probar esta. Si, le voy a meter una hostia. No era. Pero voy para allá. Es esa, no quedan más. No, queda otra. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Hay una que no vemos. Ella se ha puesto invisible. No, queda otra. Mírala. Mírala. Ya sabes dónde estás, hija de puta. Se viene grasa para ti. Me inmovilizó, joder. Vale. Tiro grasa ahí, ¿no? Supongo. Ahora sí. Baja. Tira algo, tira algo. Oh, tira algo. Tiro grasa. Ah... Tira fuego ahí. Parla... Tiro grasa... Tiro grasa, estiro grasa. No es por lo que me guarde. No puedo moverme de mi humildad. Me puedo mover, espera, que yo sí tengo. Ah, no lo puedo hacer, mierda. ¿Una flecha de fuego? ¿Tengo una flecha de fuego? No, tengo de ácido, de relámpago y de hielo. Qué rabia, tío. Bueno, pero la puedo disparar sin más, ¿no? Sí, no tengo nada que tirarle, ¿qué haces? Bueno, lo disparo y que sea lo que tenga de ser. Tremendísimo, mía. Y está tirando en el sur, ¿no? Bueno, al menos ahora yo tengo los highgrounds. Tú quédate ahí, hija de puta. Tú quédate ahí. No, 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 quédate ahí. Perfecto. Perfectísimo, quédate ahí. Joder, no tengo ventaja desde aquí arriba. ¿Qué ventaja más quieres, coño? Bueno, está en llamas. ¿Algo es algo? ¿Pero qué? ¿En serio? ¿Cómo fallaste eso? Pues aporre a la hora, si la mareas. Perfecto. Pues está marea ahí todo, tío. Fallaste, güey. Toma. Salta. Si salta, no tiene nada. No puedo moverme. ¿Puedo saltar? ¿Dónde puedo saltar? Una mierda puedo saltar. Vale, tú terminas tu turno, Carlag. Vas a saltar aquí. Y le vas a meter una tremenda hostia. Desventaja, ¿eh? No tengo desventaja. Con esto no tengo desventaja. ¡Y falla! No tengo desventaja y falla. Deja. Muévete. Anda, muévete. Da un pasito. Ojo, ¿qué ha pasado? No es plenamente. Entonces, ¿cómo es que estemos civilizados por esto? Tengo algo que quieres. Si estás aglutando ahora, espera hasta que escuches mi oferta. Una característica más solo. Pues sí. La intimidación está guapa, pero... Creo que la respuesta a esto es una saga muerta. Eso es porque está con corazón sombrío. ¿El qué? La conversación. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Engaño o intimidación? Yo creo que engaño mejor, ¿no? No. ¿Intimidación? Pues que es un 20 intimidación y tengo menos uno. ¿Ventaja o un D4? ¿Ventaja, no? ¿Ese es un ventaja? Nunca voy a poder eliminar. ¿Que si es un 20? Tenía que haber dicho saga muerta y punto. 12. 12, no. Bueno. No veo nada, así que... Todo bien. Volver a tirar. No veo un carajo, tío. Vamos. Un 4. No, no. Es que le he tenido que haber hecho un daño. ¿Volver a tirar? Venga. Un 14. Un 14. Menos 1. Trece. No. No, ya no. No hay esperanza. No hay esperanza. Es una. O la otra. No hay esperanza. No hay esperanza o así al vermini. No hay esperanza. Tienes una. No hay esperanza. No hay esperanza. No, que la mata. Que se tome una poti, ¿te puedo dar pociones? A mi no, puedo darle yo a Karlaj. Si tengo. Te voy a dar unas potis tochas. Toma, te he dado pociones de curación maya. No, yo se las he dado a Karlaj. Pues yo también, ahora tienes ahí. Si, pero es que Karlaj ahora no se las puede equipar. No se como lo va a hacer. A ver si la puedo congelar. No, le doy también a Marina. Con esta no puedo hacer gran cosa. Karlaj, es toda tuya. Me la cargo, ¿eh? Bien. Looteación lo primero, looteación lo primero. ¡Oh! Vale, esto hay que repartirlo todo. Pero yo... Vale, ¿qué tiene? Miro. Nada. Mira todo lo que he recogido, sale al lado. Vale, gracias por quedártelo todo, ¿eh? Que ahora lo repartimos, te he dicho. Habla con Marina. Espérate, yo antes de eso he visto una piedra silvana por ahí. Sí, pero... Y un orbe de control. Pero ahora lo cogemos. Habla con ella. Que era una piedra silvana, oye. Y el orbe de control ese también quiero saber para allá. ¿Qué es esto de piedra silvana? Es una piedra que te puedes llevar, supongo. Vale. 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 ¿Y el este de control? Para bajar, ¿no? ¿Vale? Bueno, bueno. ¿Puedo hablar con Varín? No, no, no iba a hacer. No, 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 no. Aquí, este soca es worth some coin. No tiene nada, ha perdido toda su familia. ¿En serio? Eso es... Mi marido me lo dio. Debo llevarlo a casa. Su cofino está justo arriba. Un burro decente es lo menos que puedo darle. Gracias. No creo que hay alguien que me salvaría. No, tus hermanos no, claramente. No, claro. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Sí, claro. Vamos a seguirlo. Ah, por las puertas, claro. Vamos, vamos. Vamos a verlo. 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 No sé qué estoy cogiendo, parecen plantas. O bebidas. Tengo un montón de anillos. Pilla pociones, pilla bastón. Bastante para el mago que no llevas tú. Hay un círculo de setas. Vale, un momento. ¿Marasmios estás aquí? Las cartas, las cartas. A ver, a ver, a ver. ¿Marasmios? Carta para Ezhel, a ver. Escrita con cursiva elegante. Ezhel me han comentado que no te va muy bien el negocio. Tranquila, tengo un trabajo para ti. Un cliente se largó de Puerta de Baldur sin pagar. Mis agentes le han seguido el rastro por el Chontar y se han asegurado de que pase por tu territorio. Haz lo que quieras con él. A cambio, tengo una chica que satisfará tus peculiares apetitos. A su madre le falla la cabeza. Mi contacto le ha asegurado que puedes ayudarla. Te la enviaré por la ruta habitual M. Oye, la varita que has encontrado es para la misión. Tendríamos que ir para arriba. Vale, vamos, ahora. A ver, esta carta... Carta sin terminar presenta manchurrones de cinta y está grabateada con letrío regular. Queridísima hermana. ¿Estás bien, florecilla? No me puedo creer que un cachorrillo cualquiera te diga esquinazo, pero no te preocupes. Mis gorros rojos lo han atrapado y he estado divirtiéndose con él. Hace unas noches que los gritos cesaron, pero los gimoteos continúan. Morirá arrepintiéndose de haber molestado una saga. Una madre a la que se le va la cabeza. Qué bien me conoces. Tengo una máscara ideal para ella. Ven a visit... Y se acabó. Vamos por el círculo de sete. Uh, me ha expirado. Círculo de sete. Tengo un momento para dejarlo a las cuatro de la mañana, ¿no? Espera André, que aquí está. ¡Gods! No escuchaste de venir. Sé que debería ir a casa. Pero... El pensamiento de ponerlo en una bolsa y hacer la viaje de nuevo. No, Maradita. Yo no puedo necesitarle tu mañana. ¿En serio? Sí que puedo dedicarle a una oración. ¿Qué? ¡Puedes! Siento una surge de poder de la manda. El aire de repente se siente acrid. Quiere ser usado. ¡Venga! 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 ¡Por favor! ¿Romper la varita o usarlo? No lo sé, la verdad. ¿Qué opinas? Es que esta tía no hacía nada bien. O sea... No lo vas a revivir. Ya. Se ha guardado cuando hemos acabado. Pero yo qué sé. Mira. Vamos a ver qué pasa. Es un zombi. Sí. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía está muerto? Esa es la resurrección de la que está hablando. Es algo que estén. Te sentirás algo que unir en Você. El criaturá llena por... ... un maestro. ¿Qué haces entonces?! Pero esto no es lo que te prometió. Le volví. Volví de donde estaba. No esto. La última mola. Aquí tienes a tu marido. ¿No quieres? ¿Connor? ¡Connor! No sé si está ahí. Pero podría estar. Y si es, lo encontraré. A ver si está la garita. ¿Qué vas a hacer que se vuelvas a la garita? No. 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 Necesito nada. Qué otra cosa hubieras hecho, eh. Romperla. Romperla. Y ¿por qué no más? Bueno. Podemos cargar si tienes. Un que irías feliz con su marido, oye, uno se follan obras y otro. No sé, ¿qué hacemos? Yo, que llevo el cadáver. No sé si luego lo van a curar o no, no lo creo. No lo van a curar. Seguramente maten al zombi y ya se vuelvan a matar. Tú dirás, pero venga. Tú verás, yo creo que... ¿Lo quieres dejar así o no? Yo preferiría que no, pero como quieras. Si no, la otra se va a enfadar con nosotros por romper la varita. Pues no le digas nada de la varita. Se ha guardado cuando hemos acabado, ¿no? Esa es la cuestión, no le dicen nada de la varita, que se vaya y punto. Que no se va a ir, lo ha dicho. Ya la gente se va a dormir y ya es tarde. Vamos a estar tarde ya. Joder, que está guay. Ya que hemos acabado esto, podemos ir hacia arriba, ¿no sabes? Vale, pues mañana o el lunes vamos. Ya está. ¿Cómo que mañana o el lunes? Sí, por si mañana pasa algo. ¿Qué me estás ocultando? Nada. ¿Cómo que se pasa? Si aparecen los panas para hacer algo en el wow, igual dices vamos. Mañana o pasado. Ya está. Por la tarde van a aparecer. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Jo, hubiera molado intimidarla. Sí. Pero no sé por qué iba con... Bueno, porque le tocaba el turno. Claro. Pero da igual, yo quería matarla igual. Pero bien. Vale, pues hay que cogerte una otra. ¡Aaah! Open up. Tiona... ¿Dónde tengo que estar en la guardia? ¿Era la varita lo que he cogido yo, eh? Sí. Ah, así no le dicen nada de la varita. Mamá. Sí, cuenta como si la tuviera yo también. Todavía está respirando. Después de todo, mejor no ser cruzado. No, no. Él merece una herida. Él merece un descanso. Él merece un descanso. Él merece un descanso. Él merece un descanso. Y no lo llega aquí. Él merece un descanso. ¿Qué? Bueno, no sabes pedir ese amor a mi, ¿no? Me extraño. Cada momento de cada día. Dios mío. No puedo creer que no funcionó. No puedo creer que todo esto fue por nada. ¿Qué? Puedes. Te sientes una cruz de poder de la ropa. El aire se siente y... Traelo de vuelta. Trae Conor de vuelta. ¿Qué ha hecho? ¡Has hecho! ¡Eres maldita! ¡Esto pensaba que ibas a la caja! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba igual! ¡No! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba! Estaba perturbando mucho. ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba! ¡Esto pensaba que quede así o...? No me gusta ninguna, creo. ¿Cuál prefieres? Que lleve un zombie no me parece bueno. ¡Vale! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! Vengamos aquí a la puerta y hagamos un descanso largo, por favor. ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! Hombre, es que el otro dijo que no había sido la mejor idea Oh, Asterion quiere hablar otra vez, juego mucho Si quieres Asterion El único beneficio a un mirro cuando tienes mi condición No hace falta de la falta de reflexión, por favor ¿Esta hace menos ver tu propia cara? A ver, es que color real No lo sé No lo recuerdo No lo recuerdo Mi cara es solo una forma oscura en mi pasado Otra cosa que perdí Mejor la edad de estar tratando No, tampoco quiero ofenderle, hombre Pues dale a la 1 Igual, no sé No quiero citar esta Venga Dale a la 1 Oh ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? I want to know what the world sees when it looks like me Oh Oh More QC Un muestro Es luna Deberías mirártelo Dame 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 ¿Dónde está la cabeza del cerdo? ¿No ha escondido? No creo. Es ahora, ¿no? Y aquí lo dejamos. Razca quien habrá. ¿Vamos a dejarlo aquí, Jo? Ya dejamos aquí. Oye, pues ha estado genial. Pues sí. Quiero seguir. Mañana. Voy a ver el mapa. Quiero seguir mañana, ¿no? Mañana seguimos. Pero ahora hay que cerrar, es tarde y la gente se ha ido a dormir. Y yo también me quiero ir a dormir. Bueno. Qué madre mía, todo. Lo que llevamos ya. Y es que no llevamos apenas nada. No. No lo hemos hecho ni carajo. Es increíble. No lo hemos hecho ni nada. Prácticamente. Pero bueno. Corre. No está muy bien, Randa. Y mañana tenemos que ir por todo esto. Y hacer esto. Y luego ir por ahí. Bodeo planeando. Como no puse jugar, planeo. La verdad es que parece que no hacemos nada, pero estamos todo el rando haciendo cosas, ¿eh? Sí. Muchas cosas. Oye, al final no me ha dado nada. De luz. Va, mañana te lo dejo, ¿eh? Que ahora no puedo. Ah, claro. Mañana. Solo un montón de pergaminos y pociones. Claro, que no te preocupes, que mañana va a partir. Píllale pociones para la derrera, para que se pueda curar con algo. Sí, se lo tengo que equipar. Bueno, pues nada. Dejame aclarar. Ya que te quieres ir, pues nada. ¿Qué se va a hacer? Bodeo, que me tengo que ir. Que no puedo estar más rato, ¿eh? Vale, pues nada, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Me jodan, macho. Vale. A ver a quién le hacemos un mapa ahí. Yo solo sé que está guapísimo y quiero jugar más. ¿Quién le hace borrar y...? Pues mira, mariposa. Bueno, me quiero ir a tumbar ya. Son las cuatro y media. ¿Cuál es? ¿Qué son las cuatro y media? Sí, para eso. Unas cinco horas de stream. Básicamente. Y en cinco putas horas, parece que no hemos avanzado, ¿eh? No, pero bueno. En fin, muchas gracias a todos por pasaros. Sí, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a JF Play por la radio. Y nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de donde nos veáis en el mundo. ¿Más? ¿Hayacey? Bien, gracias. Gracias. Bye, bye. Baileación y... Sí. Influenando. Sí.